Paren el alma ese agujero que de amargura se ingresa... Comienza la operación Circuito Cerrado. ¡Suscríbete al canal! 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 Roja Martínez son los Laterales medio falso igual Tres centrales son Di Césare, Sosa y García Basso ¡Easis suminio! Obvio que García Basso Nardoni Almendra Nardoni Almendra ... Quinteros que sería un falso enganche O te diria una linea de 3 ¿Cómo lo extraña al polaco Bastia? Yo creo... Polaquito. ¡Oh! ¿Te acordás, polaco Bastia? ¡Qué jugador! Con la colita. Rústico como él solo, pero ponía unos huevos. No, mamá. Vos sos un rústico. Ponía unos huevos. Hizo el mejor gol que vimos en la historia cuando se la pica por arriba. ¿Te acordás que le queda ahí picando y se la tira por el arquero por arriba? El polaco Bastia hizo un golazo. Bucalo. ¡Qué jugador! Bucalo el gol. A River. A River se la hace. ¿No se puede? ¡Qué canal de mierda este, YouTube! ¡Mamita querida! No se puede pasar música, no se puede pasar jugada, no se puede pasar Fórmula 1. No se puede pasar a cachete cantando. Claro. Son mis derechos. ¿Por qué no los puedo pasar? ¡Es mi carita! ¡Soy yo! ¿Quién te hizo la carita? Soy yo cantando, ¿y tú? ¿Cómo no me vas a poder mostrar? No, porque te das cuenta que confirmaste ahí ahí un... Claro, pusiste el gancho. Abajo la letra de chiquitita. Uno no firmé nada. Uno no firmé nada. Cantando, ¿eh? Pónganse las piletas. Porque renuncia. Ayer pasé. Saltamos de un lugar al otro, increíblemente. ¿Cuándo sacaron? ¿Cómo? ¿Cuándo te sacaste? El corte era 21. ¿Y vos? Y cuando lo hice en el aire, la miro a Coach y le digo, Coach, ¿cuántos tenemos? Porque yo, viste, que vivo en medio de Narnia. Sí. Y Coach me mira y me hace... ¡Idea! Estamos todos en pelota. Estamos todos en bola, le digo, es esto. Dale con esa. Es que nosotros siempre sabemos que vamos como a la sentencia. Claro. O sea, como que nunca pasamos. ¿Lo dan por sentado? Por lo general, ya lo damos por sentado. Entonces, de repente, la Coach me mira y me dice, ya estamos al rato, ¿no? Se ve que hizo la cuenta, se fijó. Bueno, así que fui a buscar el voto secreto, feliz y contento, sabiendo que ya estaba en la próxima ronda. Bueno, bien. O sea, ¿pero en cuánto estabas? Mar no estaba. Mar Rubido, que estaba en función de... ¿Rent? Rufianes. No, Brent es la otra. ¿Lo terminó? Rufianes. Así que estaba Cholito, ahí, abandonado. ¡Ah, polinito! En la pista. Recogí mis siete que me dieron y me fui a mi casa. ¿Un siete? ¡Hermoso! Muy bien. Pasó cachete, pasó. Como tiene que pasar la academia hoy. Siete para adentro, no más. Así que contentos. Me encanta que Manu está bebotera hoy. ¡Ay, viste! Se pintan los labios y se transforma. Está santurrona. Está muy... Muy, 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 muy. Está santutu. Se pintan los labios y la agarra. Santurrona. No lo busquen, chicos, que hoy estoy. Me van a encontrar. Hoy está con la bilirrubina alta. Hoy estoy... La abeja reina salió de... Salió del panal. Sí, decir que el día está... De la colmena. Porque estoy... Bueno, es un buen día para que te encierres ahí, que te den matraca. Estoy para eso. La verdad que sí. ¿Qué se hace con este día? Manden audios al 1155601944. A mí... Yo no me acuerdo el teléfono. Me lo sacaste un día, lo rompiste y ahora no sé. 1155601944. Y creo que lo dije menos que el Lizardo Ponce. ¿Saben qué me encanta hacer con estos días así? ¿Qué? ¿Jugar al béisbol? No. Irme a un buen café de especialidad. Que tenga mesitas afuera, pero con techito. Y ver la lluvia mientras me tomo un rico flat white con una media luna. ¡Máteme! ¡No, matame, matame, matame! Pero así se hizo todos los días, Fransó. Bueno, pero con estos días me gusta más. Te gusta más. Se escucha la lluvia. Me pongo un buen podcast de la Marlinchen. La lluvia. No, no. No vas a escuchar la lluvia si te pones el podcast. Sí, porque viste que los iPod te deja escuchar afuera y adentro. Muy bien. Pero viste que se usa como... Es de audífono. Claro. Amplifica más el sonido de Arafue. Yo ya te dije que no va a culiar más así, ¿eh? No. Bueno, yo lo veo contento. Así que para mí... Para mí le están haciendo el flat white. ¿Cuándo fue la última vez que hubo un poquito de felicidad? Déjame pensar. ¿Cuándo sacaste el pepino de mar a respirar? Déjame pensar. Ha pasado. Ay, ya estás mintiendo. Se comió una semana. Mentira blanca. Una semana. Bueno, bien. Es un buen número. ¿Una semana? Ya, hoy hay que ponerla de nuevo, hijo. Hoy hay que ponerla de nuevo. Si no. Entonces, le sacás el ritmo. Se solidifica. A todo el chat le digo, porque ayer nos putearon que dije que iba a sortear lugares. Sí, pero no. Recordamos, vamos a ir a otro mundo. Vamos a tener otro programa especial. Por primera vez, la casa stream va a transmitir desde otro lugar el programa entero. Vamos a estar haciendo un evento especial. Va a estar todo el equipo. Nosotros, My Pisciner, vamos a estar los cinco, los five. Viernes. En Sinks. Primero de noviembre. ¿Quiénes eran los cinco? En Sinks, los Backstreet Boys. ¿Los Backstreet Boys? ¿Los Backstreet Boys? ¿Los Backstreet Boys? ¿No había uno que mezcla así de hombres y mujeres? No. No. ¿Así? ¿No? ¿Siempre fue o todas mujeres o todos hombres? Había uno que se llamaban Five. Algo Five. Somos los Cassiangeles, entonces. No. Eran cinco los Cassiangeles. Somos los Teen Angels. ¿Somos los Teen Angels? Claro, somos los Teen Angels. Tomá, pavos, Cris. Versión 20-24. Todo podredumbre. Cuando era mil dos, somos nosotros. Aparte, tres minitas y dos chabones. Así que estén al chat. Vamos a hacerlo por formulario. No gente cualquiera. Tienen que estar suscriptos. Ya mandaron el formulario. Tienen que seguir al canal. Tienen que estar ahí comentando en el chat. Otro Mundo en... Perdón. Circuito en Otro Mundo. Exacto. Y vamos a meterlos ahí para el formulario y para tener posibilidades de ver el programa en vivo. En nuestro horario normal de programa. Sí. De dos y media a 14... Bueno, a 16.30. En realidad creo que se va a tirar un poquito más. Vamos a pasar un poquito más. Ok. Quizá transmitimos 10 horas. Soy muy manija, ¿eh? No sabemos. Sí, estamos todos muy manijas. ¿Vos vas modo fan? Estaría muy bueno que vengan. Obvio. ¿Vas modo fan de Cris? Sí, obvio. ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a Cris Moran? No, no, no. Lo pensé todavía. La verdad. Y si la tuvieras acá enfrente ahora, ¿qué le dirías? ¿Cómo fan le pondrías a decir te amo, te amo porque mataste a la paisa? Le preguntaría si además de hacer como una secuela de Margarita haría algo así con Teen Angels. Ok. Que a mí me coparía más porque es como más de mi época, ¿entendés? Como que Floricienta no consumía tanto. Sí que lo pasaron un montón de veces después y capaz volvió al colegio. Sí, en pandemia volvió la primera temporada. No, ahí ya no. ¿Pero con los mismos actores tipo crecidos de grande o...? No, con lo que ella quiera. Como Margarita, sí, dejar a uno, dos y después todo a uno. Como Margarita, pero de Casi Ángeles. Yo terminé Margarita. Bien. No voy a spoilear. Sí, obvio, terminé Margarita. Vi un video de Margarita que decía que queda entre nosotros, no contemos nada. Porque claro, el tema es que están, o sea, en Max ya terminó, pero como sigue en Telefe pasando capítulo a capítulo, es para que no le spoileen el final. Quedó abierto, loco. Y sí, obvio. No, no, creo que, no sé si lo puedo decir, si Cris nos va a matar y anda y baja todo, pero ya hay segunda temporada. Ah, bueno. O sea, ya está grabada. Creo que ya, no sé si está grabada o está planificada, pero creo que es un hecho. Me parece que está planificada, pero no. Sobre todo por cómo termina la serie, sí o sí va, tiene que... Me parece que Cris lo contó a vos y estás ventilando. No, no, no. Bueno, no sé. ¡Siempre triunfando! Volviendo a lo del fútbol, vieron que River perdió. River perdió 3 a 0, tremendo. Y Boca ganó ayer por penales. Sí, pero eso es Copa Argentina. Ayer River jugó... Ayer no. Ayer jugó Lanús, también, que fue la otra semifinal de Sudamericana. Empató 1 a 1 y después la que jugó fue Peñarol-Botafogo, que Botafogo le clavó 5. Sí, sí, sí. Tremendo, medio que cerró ahí la serie. Turnitos estuvo pasándola mal. ¿Turnitos es de River? Sí. Ah, pobre Turnitos. ¿Y me juntaba con amigos o lo vio solo contigo? No, Pambión. Se comió 3 pepas. Se comió 3 pepas. Así dice. 3 pepas. Se levanta y me dice, nos comimos 3 pepas. Sí. 3 pepas. Así se levanta. Con membrillo o batata. Y me contó un chisme. Muy fan de River. Sí, va siempre a la cancha, todo. ¿Tiene su platea, su abono? Sí. ¿Lo acompañas a la cancha? Tiene su lugarcito. No, 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 no. Yo soy de San Lorenzo. Ah, vos sos de Casla. Claro que sí. Bueno, y me contó un chisme. ¿De qué? Un jugador de este de los brasileños. Sí. Que hay un chabón que se llama Hulk. Le dicen Hulk. Sí, es un jugador. El increíble Hulk. Que es gigante. A ver, mostrame una foto. Póneme foto de... Está enorme. Es más, creo que no se llama Hulk. No, no. Es el apodo. 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 No, 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 no. Es el apodo. Chicos, es enorme. No, 98 kilos y... Má, má. Está gigante. No te das cuenta igual en el video, ¿viste? Pero es enorme. Te chocás contra ese muchacho y te rompes una pierna. No quedaste enterrada ahí. Bueno, se lo lleva puesto a Pecela y lo tira Pecela desplomado en el piso. Vuela. Ni se mosquea. O sea, sigue corriendo como si nada. Sigue corriendo como si nada. La pelota le pega en el hombro acá atrás. Algunos pedían mano. Mirá lo que es este video. El anterior es un video que está haciendo fuerza con las piernas. Que es letal. Y en ese video muestran a los otros compañeros haciendo la misma fuerza con la gamba. Y los demás están tipo... Oh, claro. Tratando de levantarla y el chocón está como... Viste que eso, generalmente los gigantones están con chicas que son más pequeñas. ¿Por qué? ¿Cómo se la bancan? Y él no solo está con chicas que son más pequeñas. No, porque ella es más pequeña. Pero Turnito no, Hulk. No, pero capaz que alguna vez... Capaz que alguna vez pasó. Claro. No solo está con gente más pequeña, sino que él estaba con una mujer. Sí. Corta la relación con esa mujer. O sea, estamos hablando de Hulk. De Hulk, este muchacho. Sí. Mar no era acá. Sí. Estuvo con una mujer, corta... Sí. Corta. Corta. Y se pone en relación con la sobrina de su expareja. ¡No, no! ¿Entendés? ¿Es ella la sobrina? ¿Ves? Y tiene un tío ahora. ¿La que tiene en brazos? No, pelotudo. Esa es su hija. Pero paren, podemos buscar fotos de la expareja y la sobrina son idénticas. Nada más como más joven. Y pero se enamoraron. No, Manuela se enamoró mientras estaba en pareja con la tía. Y bueno, y se enamoraron. ¡No! Y tiene una hija. ¡No! Se enamoraron y tiene una hija, chicos. ¿Qué se le va a hacer? Es muy fuerte para mí. Es un montón. Ah, es grandota ella igual, ¿eh? Es un montón. O sea, él estaba con una persona y empezó a salir con la sobrina. Para mí es una banda. Sí, sí. Perdón. Está bien. Sí, es un montón. Pero ¿qué pasa si se enamoraron? Porque yo conozco un caso particular. No, con esa acusa, boluda. ¿Qué? ¿Un caso particular de qué índole? ¿Familiar, interna, familiar o más amistad? Amistad. No, pero para mí amistad es más llevadero. No, no, no. O sea, la misma situación. ¿Con una amiga? Con alguien de mi entorno. Conozco la misma situación que estuve en pareja con una persona 10 años y después se enamoró de la sobrina de esa persona y hasta el día de hoy siguen juntos. O sea, no. A lo que voy es que no te enamorás de un segundo para el otro, boluda. Tuvo que hacer... Reuniones familiares con la mano abajo de la mesa. No sé, chicos, yo... No quiero defender a nadie. Podés enamorarte sin tener que ser pecaminoso. O sea, si vos estás tanto tiempo con una persona y en todas las reuniones familiares tenés buena onda, pues tenés que tener buena onda con toda la familia, charlada, demás. Y llegar a enamorarte, amigo. Algo pasó. Lo sé, pero me parece que en un contexto de familia, no debería pasar, para no abrir susceptibilidades y demás, pero si sucede, no es porque la fue a buscar en la cocina y la que hizo levantar y qué sé yo. Puede ser que charla va, charla viene y te empiezan a pasar cosas con esa persona y tanto tiempo de convivencia y de reuniones, te empiezas a dar cuenta que cada vez te interesa más, que te gusta más, que la estás mirando más. Obviamente puede ser un infiel. Yo me petisulce, ¿eh? ¿Me pasa eso? Obviamente que puede ser infiel ir a buscarlo y decir, están los pecaminosos. Pero hay mucho morbo de por medio. No, igual paren. Y lo prohibido también te seduce más. Y llega un momento donde si hiciste las cosas bien es, che, Manu, te dejo porque me está pasando cosas con tu sobrino. Y no sé cómo sostenerlo más. No, pero no le podés decir eso, boludo. Bueno, ya sé que quizá no fue así. Te estoy tratando de descontar este mundo de que se enamoró de la mejor manera posible. Pero puede pasar. Después están las peores, obvio. A mí me pasó de darme cuenta que me pasaban cosas con Federico mucho después de darme cuenta. Se dio cuenta toda tu familia antes que vos. Bueno, sí. Y yo no te había dado cuenta y nunca pasó nada. ¿Eso es una negadora serial? No, boludo. Sí, en ese momento fui re amiga y... Pero me está dando la razón. No, como que en un momento se me despertó, ¿entendés? Somos seres humanos y nos pasan cosas y somos carnes. Pero toda la vida lo viste y dijiste que está bárbaro, mi mejor amigo. No es que me genera algo. Pero nunca dije como... Te dio esa cosa de sexapism. Para mí es distinto el ejemplo. No es que Fede estaba saliendo con una amiga tuya, claro. No es que Fede estaba saliendo con una amiga tuya o que había, digo... Es distinto el ejemplo de lo tuyo. ¿Fede se comió alguna amiga tuya? Sí. Que hoy en día sigue siendo amiga. Sí. Bueno, pero en ese momento no estaba en algo... Yo estuve de novia con él. Yo estuve de novia muchos años con un amigo de él. O sea, porque yo los presenté y les dije... ¿Quién? No lo voy a decir al aire, estúpido. Ah, Peco. Bueno, sí, dale, estúpido, sos tarado. Sos tarado, imbécil. No lo voy a decir al aire. No dije nada. Te iba a quedar atrumpada. Círculo, círculo muy chico. Es que se quedó el problema de trabajar con una persona con muchos años. Pero pará, y es verdad, pero pará, él ya está en pareja y está casado. Sí, obvio, pero yo los hice amigos. O sea, yo estaba de novia y yo los hice amigos cuando nosotros... Levanta la masa, ¿cómo va acá? Yo conocí a Turnitos porque yo salía con un amigo de él. ¡Ah, güey! No, no, no. No, no, no. Pará, pará, te lo chapaste al amigo. O sea, yo soy el único sano acá. O sea, estuviste chocleando. No me parece insano. Después me dicen a mí, después le dicen a Cache. Como nos vimos un par de veces, digamos, y después como que... Tremendo morboso eso. Y él me dijo como, che, venís acá a buscar algo que necesito que le hagas publicidad, no sé qué. Sí, dale. Y cuando voy, él estaba con los amigos y entre ellos estaba Lucho. Ah, Turnitos. Claro. ¿Y te empezó a hablar? ¿Turnitos o qué? Y un poco sí. ¿Sabés si habló con el amigo y le dijo, che? Le pidió, sí. Ah, bueno. Como que en un momento, cuando la situación como que trascendió, de que hablábamos bastante, le dijo, che, mirá, voy a hacer esto. Y él le dijo, bueno, claro. Che, acá nuestro querido amigo Pato Espósito dice, esta mesa está más sucia que una papa. Chicos, es parte del pasado. Es parte del pasado y... Yo lo que voy es que cuando pasa que es algo tan familiar, para mí, ahí uno también tiene que poner, creo que si puede, no obviamente es que a veces no se puede, pero tenés que poner en consideración, che, ¿qué me está pasando con esta persona? Estoy realmente enamorado. Porque después capaz se pone con la sobrina y dura un año y cagó toda una relación familiar, porque después la sobrina con la tía, digo, por... Coincido. Coincido. Hay un momento que no sos un animal, boludo, es que no, bueno, no puedo controlar y me voy a empezar a culear a mi suegra y a todo, y después cagás todo, digo, hay una relación demasiado familiar ahí. O sea, ¿esta piba no se va a hablar más con la tía? No, pero siguen de novios hoy y se aman y viven juntos y... Pero la sobrina y la tía se llevan mal. Sí. Bueno, entendés lo que digo, se separan en un año y perdiste tu relación por tu tía por un flaco. Yo lo sé. Con el diario de lunes en este caso y en otros... Es que hay que pensar en eso, amigo, un poco también. Bueno, pero es el salto que vas a dar... Sí, obvio, se arriesgás. ...que es un riesgo muy grande porque hay familiares, gente involucrada, o sea, de muy del círculo íntimo. Yo digo, cuando uno va creciendo, yo creo, por lo menos hago ese ejercicio de tratar de poner en la balanza las cosas y pensar un poco a futuro. Sí, amigo. No solo dejarme guiar... Llevar por lo que sentís. Claro. Bueno, pero en este caso puntual del chisme estuvieron 10 años, ¿no? No sé. No tengo esa info. Bueno, acá... Estuvieron mucho tiempo y ahora se cambió la pareja. Yo entiendo lo que decís y el riesgo es muy grande. Por eso la charla, dar ese paso es, guadano todo por todo lo que siento y me la juego, pero me estoy jugando. Todo. No tanto yo, sino que la otra involucrada, o sea, la sobrina se está jugando todo eso. Un montón. Sí, pero capaz que por amor, chodón. Porque chodón después se corta y ya está, digo, pero la mina perdió la relación con su chisme. Quizá no se llevaba tan bien con la tía. Qué sé yo. Y claramente no. Capaz no se llevaba tan bien con la tía. O sea, sería peor. Si me decís que no se llevaba tan bien, bueno, qué sé yo. Pero si encima se llevaba bien... Se llevaba bárbaro. Qué peor. Sí. Pará, pará. Podemos juzgar, pero... Hay declaraciones de la expareja. Y sí, obvio. Le di todo a esta chica desde que vino al mundo. Se refiere a su sobrina. Ah, mirá. Sacrifiqué mis sueños tantas veces para hacer sus sueños realidad. No, eso no se dice. Y aquí no estoy hablando solo de bienes materiales. Porque estos son fáciles de dar cuando tenés dinero. Pero amor, cariño... Bueno, eso no se tira en cara. No, tía, eso no se tira en cara. Eso no se tira en cara. Bueno, pero también le culearon el marido. O sea, no está bueno. No, le culearon, no. Le culearon, le hicieron la familia, tuvo un hijo. O sea, todo. Pero bueno, no sé, chicos. Cuando hay una familia y a veces el amor es un poco más fuerte. ¿Qué sé yo? Están hablando muy desde la razón y no desde el sentimiento, ¿no? Como, quiero verte... Para mí eso no es amor. Ahí está lo que voy. Y para mí eso no es amor, es otra cosa. ¿Por qué? Mientras que debatimos esto, pedirle una encuesta. Una encuesta. ¿Qué opinan? Y que manden audios también. Se cambia de familiar, si sucede o no sucede. ¿Cómo hacés? Porque además si tenés el deseo y todo ese sentimiento, ¿cómo hacés para frenarlo? Para mí eso no es amor, es deseo. ¿Cómo hacemos? Dejarte llevar por el deseo, por la pasión, por lo prohibido. No sé si definiría... No, para mí, como yo veo la pasión, no. Pero Abus, en este sentido, hicieron un bebé. Claro, tiene una familia. Una familia, ¿cómo hacemos? Un bebé, boludo. Sí, por tampoco. Ahí está, mira, para, para, a ver. A ver esta. La esposa de Hulk y la ex esposa de Hulk, que es la rubia de la otra esquina. Claro. La que está bien alejada. Sí, sí, sí. ¿La que tiene anteojos o la de la otra punta? No, no, la otra. Y ellos son los hijos del matrimonio anterior. No, esto está todo cagado. O sea, son sus... Esto es un guilombo. ¿Qué hizo? ¿Son sus primos? Los hijos son sus... Los hijos. ¿Son los primos de Hulk? No. Ellos son los hijos de Hulk, son iguales. Con la anterior. En mi caso no hay hijos de por medio. Bueno, bien, un avance. Pero siento que lo familiar... No, lo familiar siento que es peor. Como de amistad es bueno, qué sé yo. Vaya y pase. Familiar me parece una banda. Bueno, pari, vieron que la reta... Pueden hacer sanguchitos, además. De últimas, si la tía se prende y no está enojada... No, estamos debatiendo. Tía sobrina, Hulk tiene para darle a toda una familia entera. No, no, yo sé. Digo, que siento que el amor... Digo, en esas situaciones uno no puede controlar tanto. No le da la cara. Y para mí sí es amor, qué sé yo. O sea que su prima pasó a ser su tía. Su prima... Eso no me salía. Su prima... Acá en el chat dice... O sea que su prima pasó a ser su tía. No entiendo. Yo salgo con una mina. No, papá se está conmigo. Yo salgo con una mina. Y mi... No, a ver, pará. En mi caso, ponlele. Eso, hay que hacerlo así. Yo salgo con una mina. No, en mi caso es, ponlele. Mi sobrina se pone de novia con mi expareja, ponlele. Claro, yo estoy casado con vos. Vos estás casado conmigo. Yo soy Hulk. Eso. Vos sos Hulk. Y ella es la sobrina. Ellos son nuestros hijos. Y Mar es mi sobrina. No, no, ellos son nuestros hijos. A ver, hijos. Hola. Hola, papi. Hola, papi. Nosotros estamos casados y ellos son nuestros hijos. Papi, me compré la Play 5. ¿Ya llegamos? Y acá está tu sobrina. Tengo hambre. Cata es tu sobrina. Cata es mi sobrina. Es la tía de ellos. Es la tía de ellos. Y ahora te clavas a Cata. Y ahora la tía de ellos es la madrastra. De ellos. ¿No? Tía y madrastra. Claro. Tía y madrastra. Igual el término madrastra es horrible. ¿Es hermana? ¿Es hermana? Mamá. No, no es hermana. Es tía. Es sobrina. Sobrina. Es la tía de los pibes. ¿Y por qué llega prima? A ver. Recalculando. Sí, estamos en el aire. En realidad es primo segundo. Porque no es primo. No es... Ustedes son pareja. No, pará, Karma. No, la verdad... No hilamos una frase, ¿eh? Ahora pone, dije cualquiera. No, me hacés leerte. Te doy la razón y... ¡Carma! ¡Carma! Te voy a cancelar hoy también, boludo, ¿eh? Te vas de joder porque todos los días metés la plata. Es el mismo de ayer. Sí, es el mismo de ayer, Karma. Tenés ganas de que hablemos de vos, Karma. Igual te metes una banda a los bancos. ¡Arranco, Karma! Me hacés que armar el conductor, Karma. Pero Carrea, Carrea. Te doy protagonismo y me chocá la Ferrari. No me quemé, boludo, dale. No, no, no. La cuestión es así. Ustedes son pareja. Sí. Ellos son sus hijos. Cata, necesito visual. Cata, ponete ahí al lado del cachete, por favor. Cata... No sos mi sobrina. Cata es mi sobrina. Yo soy Hulk. Yo soy el que mejor la pasa, ¿eh? Yo soy el que mejor la pasa. Es la hija de mi hermana. Cata es la hija de mi hermana. Uy, vino la rubia, te cagó. Papá, deja de curarte a toda la familia. Mirá que Cata arranca. Cata es la hija de mi hermana. Para que decís que estamos haciendo una cosa artística. Ok, bien. Sobrina de Manu. Sobrina de Manu. Pará. La suelta la tía. Pará que está llegando la artística. Viene para acá, Cata. Pará. ¿Qué estamos haciendo? ¿Quién es la artística? Está implementando la artística. Ah, no se puede, pincho. Vení, vení, Cata. Cata, deja la tía. Deja la tía. Mirá cómo te dejó tirada. Vos le diste todo desde chiquita. Yo te di todo, boludo. Te di todo. Te di a estos pibes que son los mejores del mundo. Y vos me haces esto. Te vas con mi sobrina, estúpido. No lo puedo creer que te estés con esa. No puedo creer que te estés con esa. No puedo creer que te estés con esa. Dormiste, Manu, perdón. No, dormiste. No, dormiste, mentira. Dormiste, tía. No. ¿Cómo? Eso pasa por los regalos de mierda que me dabas en Navidad. Pero yo te di todo. Te di amor. Te compré todos los regalos que a vos querías. No, bueno, pero capaz es lo que vos pensaste que yo quería. Yo quería a tu marido. No quería los regalos. No. No. ¿Y ellos quiénes son, entonces, de ella? Ellos son nuestros hijos. ¿No entendés? ¿Cómo les decís a ellos ahora? Retrola la tía al final. Sí. No, no. Son mis sobrehijos. No, primijos. 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 Primos. Claro. Claro. No, es terrible, ¿eh? Y además de repente aparece el bebé. Claro. Ah, claro. No, yo ya estoy afuera. Pará, y vos sos... Ya está, y nosotros familia separada. ¿Qué sería? La tía... Ella es la sobrina, tía segunda del bebé nuestro. No, ellos son hermanastros. No. Y ellos son hermanastros. ¿Y te imaginas qué quilombo? Si después la tía me la bajo yo. Esperen, no. No. ¿Qué crees con poco? No. Pará, hermanastros no. Son medios hermanos. Porque comparten padres en este caso. Gracias, mi vida, gracias. Ya podés ir. Y primos. Son medios hermanos y primos. Son medios hermanos y primos. Y después hay incesto porque mis hijos se clavan a sus segundos hijos. No, a su tío. Pero te salen todos medio deformes, ¿o no? No, no. ¿Qué? No, en serio. No, ¿qué? No. Análisis sintáctico. A marzo. No, estamos despejando la X. Claro. Esto es árbol chenalógic. Yo soy la X y fui despejada. Paren, pero ¿vieron lo de la reta? Ponele, la reta la hizo bien. ¿Qué hizo? Ahí está, su esposa es la ex mujer de un amigo de él, pero el amigo falleció. Ah, bueno. Eso es como lo de la película esta que se cae el avión, que piensa que se muere el amigo, chicos. Sí, y después vuelve. Terrible esa. ¿Cómo llamás? Qué buena esa situación. Náufrago. No, amiga. Náufrago vuelve. Vuelve. Vuelve la que baja el Spider-Man. De la guerra. Ahí está la reta. Ah, Pearl Harbor. Sí, Pearl Harbor. Bueno, pero en el náufrago pasa lo mismo. Vuelve y ya tiene una familia. Ah, y cortó ahora. Gracias, chicos. No, tengo una cultura cinematográfica tremenda. No vas a hablar que sea más fuerte, porque no. Tremendo. Dos audios de qué hacer este día. Vamos las fotos de la reta. Cagar una familia. A ver, vamos con un audio. La reta de raza. Vamos a mañana, ¿verdad? Ganó boca a ser, así que estoy feliz. Y un día como hoy me gustaría comprar unas flores para decorar la casa y ponerle onda a este día gris. Saludos. Chicos, ¿a ustedes deprime también el nublado? No. A mí me la baja mal. A mí me gusta. La humedad me la baja. Se ve, sí, como un... Negro. Sí. La humedad te mata. Yo me siento que estoy tipo en Londres. Hoy agarré y me puse una galeta, un smoking y dije, voy a ir a tomar el té. Me gusta tomar el té. Agarré y me fui a tomar el té. Está sanada de afeitarte con el pepino de mar, ¿eh? Ayer me fui a una merienda con vainaico mano a mano. ¿Por qué? Ayer no hicimos mano a mano en la merienda. ¿Ayer, chicos? ¿Qué hicieron? Ayer hicimos mano a mano. Mirá. ¿Qué hicieron? Algún café muy petit. A mano cambiada. A mano cambiada. Muy bien. Muy petit. Se hicieron el favor. Muy petit. Le garpe yo y todo. Ahí está se dando sin batería. Puede ser que todo esto sean mensajes ocultos. ¿Se hicieron el favor? Porque dice un café petit y mano a mano, mano cambiada. Sí. No sabés qué petit era el lugar. Era apetito, ¿no? Era apetito. Le mandamos un saludo a la gente de Meme Coce. No, bueno. Pero los pagamos. Sos un pelotudo. Son mis amigos. Pero los pagamos. Estúpido. No te lo dieron gratis. Pero no hay que... ¿Por qué? ¿No se puede publicitar a lo que sea amigo si que hayas pagado? Sí. Ah, ok. Hola, Juana. ¿Cómo estás? Sí. Hola, Juana. Gracias, Cache. Mete una. Mete una Juana, dale. Bueno, ya que estamos publicitando, puedo aprovechar para decirles que vuelve mi marca de ropa. Ah, bueno. Esa es la remerita que me decís que son cortitas. No, esa es la remerita y después tenés la musculosa. La musculosa te va a quedar muy hot también. Quiero todo. Turnitos usaría eso. ¿En serio? Bueno, porque yo les cuento. Yo hice un montón de ropa y nunca la vendí porque me dio paja. No. Entonces la tengo en un depósito y nunca... Y dije, bueno, ya ahora es momento. Yo le voy a decir una cosa. Estuvo siete meses. No, FZ. FZ. Sí, esto es una FZ. Franzoni. ¿Y cuál es la A? Franzoni. Franzoni. Ah, Franzoni. FZ. No, pensé que era A. Si era una A, ya podría ser mi marca. Se la compro. ¿Eh? ¿Qué? Él dio un olor extraño. Es todo el cuerpo. Y es baba, gordi. Y no. Un olor bastante a mierda. ¿Quién está sentado ahí en roomies? No. ¿Quién está sentado ahí en roomies? No, 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 no. ¿No? Juli Poggio. No, pobre Juli. Bueno, el a baba. No, igual le cambiamos el micrófono, creo. Ah, es verdad. No, el de Juli era ese. Pasó. Bien. Bueno. Bueno. Tenemos otro audio. A ver. A ver. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, acá nuevamente mandando audio. Encantado. Les cuento. Nuevamente. Yo hace 10 años me separé después de 30 años de casada. Estaba muy mal anímicamente. Y mi hermana me invitó a vacacionar con ellos en Uruguay. Resulta que todo terminó muy mal porque mi cuñado, o sea, el marido de mi hermana, me confesó su amor ahí. Unas situaciones muy incómodas venían, o sea, lo venía insinuando hasta que lo concretó. Cuestión que me echaron de la casa después y me tuve que ir con mis valijitas solita hasta Montevideo y de ahí ver qué hacía. No. Eh, obviamente a mí no me pasaba nada, pero ahora pasaron 10 años y está todo bien. Pero ustedes no saben lo que fue remontar esa situación, poder volver a ir a comer a la casa de ellos. Yo quiero hablar por teléfono con ella. Inclusive con hijos grandes y todo, les juro de la desesperación, llamé a mi hijo llorando porque no sabía cómo encarar esa situación. Nada, no, es algo jodidísimo, chicos, eso no puede pasar jamás. Y si te pasa, te callas. No, 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 pará, pero ¿cómo se llama el astróloga? Y te lo llevás hasta que te peticuiste. ¿Cómo se llama Marcela? Marcela la astróloga. Te la tenés que llevar a la tumba. Mi Silvina, nada que ver. Bueno, Pepo, no me digas Marcela, no me quemé. Ah, ¿no se enteró la hermana? No, no se enteró la hermana. Pero lo que digo es... Sí se enteró la hermana. No, sí se enteró si la echaron. No, no, sí se enteró, pero lo que quería decir que... Lo que voy a decir, ¿por qué la echás a ella y no te divorciás de chabón? Eso tendría que estar afuera. Eso pasa mucho. ¿Qué hubiese pasado? Vos y a Buscona, no, ella no tiene nada que verla. ¿Qué hubiese pasado si a ella también le hubiese pasado algo con el cuñado? Claro, porque en este caso ella dice, no hagan eso, pero si ella hubiese estado enamorada, lo hubiese... ¿Me compartís un maté? Para mí... ¿Qué hubiese pasado? Escuchándola a ella, no, lo hubiera reprimido. Tipo, por la forma en que lo está hablando, para mí ella lo hubiera reprimido si llegaba a sentir algo por el chabón, por la hermana. Y sí, obvio, porque ahí es de hermana a hermana, o sea, es más complicada. Es lo mismo, es muy fuerte, hermana es muy fuerte. Para la tía puede ser lo mismo, es capaz si te veo, te creo de chiquita. Sí, para mí mi tía es como si fuera mi hermana. Hasta más, como una madre puede llegar a ser. Chicos, yo tengo 11 tíos. Bueno, pero eso depende de tu relación. Claro. Sí, pero no es lo mismo mi hermana. Qué fuerte, boludo, porque ahí vos decís que si a ella le hubiera pasado algo, le hubiera reprimido. ¿Qué sabés? Porque se supone que cuando estás enamorado, hoy no podés controlar el amor. ¿Cómo se enteró el resto? También es la pregunta, ¿no? Porque una cosa que te insinúa es que te encargue, te lo diga, y que vos vas a tu hermana y le decís, che, a tu marido me encaró y me dijo esto. Yo te juro que nunca hice nada y no me pasa absolutamente nada con tu marido. Y sí, obvio, tenés que decir eso. No, yo conozco muchos casos, conozco muchos casos, muchas situaciones que terminan re mal y te terminan siendo la calentacho, la hermana, ¿entendés? ¿Vos siempre quisiste? ¿Hiciste eso de chiquita con no sé qué? Claro, siempre lo buscaste, zorra. Claro, seguramente hiciste algo para que él haya reaccionado así. Siempre. Horrible. A ver, tenemos otro audio de Culebrón. ¡Me gustan los Culebrones en este día, Gris! Es un día para Culebrón. Hola, chicos, buen jueves, saludos a toda la mesa. Yo tengo una situación familiar para contarles que me pasó hace muchos años. Y es que yo tenía una prima con la que me llegaba súper bien. Y de la nada el novio me empezó a chamullar, me empezó a mandar mensajes a WhatsApp diciéndonos para vernos, para ir a almorzar, que nos juntáramos después de trabajo y que no le diga nada a mi prima. Yo quedé helada. Lo primero que hice fue sacar capturas de todo, se las mandó a mi prima, le dije todo. Y, obvio, nada, en el momento todo se pudrió, ellos se separaron, un quilombo bárbaro. Y a los meses ellos vuelven así como si nada. Y nada, la cosa con mi prima terminó quedando, es todo súper raro. Yo, loco, obviamente no lo quiero ni ver. Y ya va a doír a todo lo que sea, cumpleaños, navidades, todo. Porque no me los quiero ni cruzar. Y está, al pedo. O sea, yo ni hice nada y terminé quedando con mi prima del orto. Es que eso es lo que pasa. ¿Sabes lo que me mata de esta situación? Que la prima va a volver a pedirle disculpas cuando el otro la vuelva a defraudar, digamos. La vuelva a cagar, pero con otra. Y ahí vuelve y va a decir, che, eso es horrible. Pero ya la está cagando, obvio. Seguramente ya la está cagando. No sé si la está cagando, pero es horrible que después, o sea... Esas vueltas son tremendas. Cuando hablaste, despotrican al chabón o a la mina y después... Ahora que te cagó, venís acá. Che, te quería contar algo, volví. No, pero hijo... Ahora cómo hacemos para juntarnos a comer los cuatro. Eso pasa también mucho en los amigos. Tenés una íntima amiga y ves a su novio cagando a tu amiga, vas y se lo contás, y tu amiga le cree a él. Esa discusión la tuvimos hace tiempo en Roomies y... ¿Qué hacés? ¿Yo sabés qué hago? Yo... ¿Piensos vos en la vida para ir a decirle a la otra persona que le están me haciendo daño? No, yo no iría a mi amiga, iría a, en este caso, el novio de mi amiga y le diría... Uy, qué miedo que venga Manuela a decirte algo. Si no le decís... Y además no hace falta que tenga un arma blanca. Ya solo si Manuela te encara y te mira y te dice, ya... Yo una vez tuve una situación con... Fuiste y qué le decís, tenés tanto tiempo para ir a decirle, ¿eh? Bueno, y agarré, vos sos el novio de mi amiga. Sí. Voy y te digo, escuchame. Hijo de puta. Yo lo sé. Pero conmigo te reís. Sí, como me río, pero con vos sos mi amigo, pero... Vos sos actriz. Me levanto, me levanto y te digo, te acabo de ver en esta situación, chapándote a la susodicha que tenés al lado, si no le contás ya mismo... Fue inteligencia artificial. No, 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 la chota, inteligencia artificial. Viste mal. Si no vas y se lo contás a mi amiga, vos, se lo cuento yo. Es un holograma. Yo no digo nada, ¿y vos vas a ir a decírselo a tu amiga? Sí, si no se lo decís vos, se lo digo yo. ¿Y bajo qué concepto? Bajo el concepto de... ¿Sos vos la que le quiere abrir los ojos a tu amiga y traerle algo que la va a dañar, la va a lastimar? O que inclusive ella ya sabe, ya lo sospecha y tiene decidido callar. Eso es otra cosa. Y ser feliz. Eso es otra cosa. Bueno, pero vos como amigo tenés que tomar la decisión, o sea... Sí, decírselo, se lo tenés que decir para mí. Si ella se enoja, bueno, pero yo necesito decirte esto porque te quiero y porque me parece que podés estar con alguien que no es mucho mejor. Y no te lo podés guardar tampoco. No, no, otra situación es... Hacé lo que quieras con esa información. Si vos querés perdonarlo o esa es tu metodología de relación... No me metas. Yo te banco, pero no quiero quedar en que te estoy ocultando algo que vi, presencié, y ves que me lo dijeron... Y ellos van, discuten, arreglan las cosas... Y bueno, perfecto. Si vos seguís con tu vínculo así y esas son tus reglas, me parece bárbaro. Claro. Entonces, ¿quién te dijo a vos que te metas en mi pareja? No, no me dijo nadie nada. No, pero lo soy tu amiga, digo... Entonces, cerralo, ahorita y andas por allá. No, bueno, depende de la mitad que tengas. ¿A vos no te gustaría que un amigo venga y te diga? Yo lo pienso también desde ese lugar. Sí, 100%. Si yo te agarra en esta situación y yo me gustaría que un amigo venga y me lo diga. Y sí. Y si yo tengo una relación abierta... Ay, pero yo lo sé. Pero tu amigo lo sabría. No. Sí, lo sabría. Entre las mujeres se sabe eso, por lo menos. Sí, lo sabrías. Entre las mujeres tienen relación abierta, por lo general, y algunos vínculos sin decir que tienen relación abierta. Que significa, si pasa algo, mientras que no me entere y no me hincha los huevos, no pasa nada, está todo bien. Pero es depende... Muchas respuestas de pareja son así. Es depende de la mitad que tengas. Repasa eso, ¿eh? Ahora, entonces, se está pasando, no se tiene por qué enterar y vos vas y se lo decís. Y bueno... Y le cagaste a la pareja que tu speech de toda la vida fue, mientras que no me entere y me cuide y no sé qué, no pasa nada. Te lo vas a guardar. Si yo sé ese speech, perdón, si yo sé ese speech, no voy a decírselo. Obvio. Si yo no sé, mi amiga me cuenta. Che, yo tengo un vínculo donde si el pibe se está... Y no me entero, bueno. Perdón, perdón. ¿Y no tenés una charla previa como para abarcar el tema de costadito e ir tocándolo como... Che, Franzo, ¿y vos qué pensás de esto? Si pasa algo, ¿te gustaría que te lo cuente? ¿Cómo para estantear? Sí, puede ser. No, acá estamos hablando y yo no vi a ninguno de su pareja chapando. No tiene nada que ver eso. Sí, está bueno. Como para entender también... Igual entiendo lo que dice Manu. Yo me pongo en el lugar de tirarle esta bomba que mi amigo no quería ver. Yo te estoy hablando de un vínculo con una amiga mía que tiene una relación cerrada y yo sé que sí. Muy monogámica. Muy monogámica en este caso de que ella no soportaría esa situación. Si yo veo que una amiga es un poco más flexible a que prefiere fingir demencia... Y también se las manda a ella. Y también se las manda a ella. Ponele que me pasa a mí. La mirote de otra forma. Lo ves a mi novio chapándose a alguien. No, ahí no me metería porque no te conozco a vos. No sé cuál es tu vínculo con tu relación. No, bueno, pero si nosotras seríamos amigas. Por ejemplo, Marcosca trabaja con vos. No, sí, pero no conozco sus internas con turnitos. Pero vos sabés que yo no lo soportaría. Monogámica o bala. Está claro. Pero yo tampoco te lo diría porque no te conozco tanto. No tengo la confianza como para meterme ahí. Bueno, díganmelo. Si lo saben, me lo dicen, ¿ok? Cualquiera, chicos. Ustedes también, si lo ven, me dicen. Después te llevan mensajes de mentira y te cagan el cerebro. Cata, ¿querés decir algo? Sí, yo a mí me pasó que una vez tenía mi mejor amiga y mi mejor amigo que estaban de novios. Esto fue cuando íbamos a la secundaria. Y yo sabía que mi mejor amiga lo cagaba, pero hasta con un pie que se llamaba igual que él. O sea, era un... Atroche y moche. Ah, eso es peor. Si te cagaban con el mismo nombre. Eso era horrible, literalmente. Para mí es mejor porque no se confunde. Hablé con Abus. Se manda mensajes. Ah, ok. No sabés de cuál de los dos habla. Bueno, dice... Y él estaba... Mi amigo estaba re enamorado de ella y no estaba ni enterado. Y se venía al viaje de egresados. Y a mí me daba lástima. Yo era tipo... Este pibe va a ir al viaje de egresados de novio siendo un recornudo, pobrecito. Entonces yo fui como tanteando de a poquito la situación de... Che, en una charla una vez le dije como... Che, pero si yo sé algo. ¿A vos te gustaría que yo te lo diga? Y ahí me dijo que no. Entonces yo no se lo dije. Se enteró por otro lado. Yo quedé pegada en el medio porque lo sabía. Pero a mí él me había dicho... No me digas. No me digas. Entonces yo lo respeté y no se lo dije. Igual es una situación también bastante complicada porque vos en este caso eras de las dos partes. Por eso. O sea, si se lo decía la garcaba a mi amiga. Que de hecho mi amiga pensó que se lo había dicho yo. Por lo menos le hubieras hecho la gauchada al pibe y te lo hubieras comido. Y además estamos hablando de 18 a 17 años. No, no válido hija. Sí, porque éramos muy pequeños, muy pequeños. Y hoy tenés vuelo que terministe así con el pañuelo. Claro, ahora acá me voy a... En Flybondi, ¿qué están diciendo? American Airlines. American Airlines, en Troll Chart. Salida para adelante, para atrás. Sí, para acá, para acá. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Cómo? Sí, obvi. Sí, obvi, vos que sos en relación abierta. Mente de esto. Es que es sobre eso justo. A ver. ¿Se dice en eso? Sí. ¿O cerraste las fronteras? No, no, está abierto. ¿Cerraste la fábrica? Pero cuestión... La fábrica está cerrada. La fábrica está cerrada. Nunca habría, de hecho. Bueno, cuestión que un pibe con el que yo había trabajado... No es ni amigo, ni... No importa. Es conocido, es un pibe con el que yo había trabajado. Cuestión que May había trabajado en esa producción como maquilladora. Sí. El pibe había sido modelo. Ok. Nos está viendo, le mandamos un besazo. ¡Ah! Pero cuestión que teníamos buena onda. Yo mismo le pasaba a otros trabajos. Había como buena onda, ¿vieron? Como con quién hablás. Sí, colega. Colega, ¿entendés? Yo nunca hablé de él, de mi relación abierta ni nada. Pero a veces en Instagram o lo que sea, como a veces jodíamos con eso. Como que ponerle que es un poco público. Hasta ahí no es que... Uy, la voy a venir. Y cuestión que May me dice, este pibe me está hablando. Ok. Y me responde una historia. Y otra. Y otra. Y cuestión que el pibe... Efectivamente empecé a tirar onda. ¿A tu novia? A mi novia. Y a mí a veces me hablaba. O sea, me seguía hablando y demás. Era tipo... Enfermo. Soy psicópata. No, está todo bien. Quería ser un trío capaz. No. No, ¿cómo? No, no, no. Quería todo. Quería la fiestichola. No, no. Cero, cero, cero. Quería ella. Quería solo con ella. Y es como... O sea, mi pregunta es... Bueno, después nada. No pasó nada. Yo lo dejé de seguir. Ah, ¿te calentaste? Y porque me da bronca. Me parece un sincódigo. Está todo bien que sea relación abierta, pero me hablás a mí y te quiero hablar a mi señora. Es un límite. ¿Cuál es? Mi pregunta es... ¿Qué opinan de la postura de él de asumir capaz de que portamos una relación abierta? Puede tirársele a la novia de un pie que conoce y que no tiene ningún tipo de... O sea, me parece raro. Escúrpulos. Para mí es como que las relaciones abiertas como que no se entienden muy bien los límites porque no es algo que está como ya predeterminado. Entonces capaz puede prestar a confusión. Yo que nunca tuve una relación abierta y aparte vos sabés, cada pareja tiene sus reglas. Ah, entonces, escuchá. Yo a Fede lo vi en la mentira. Ay, obulito. Obulito. Eso es parado. Bueno, cada pareja tiene sus reglas. Entonces, uno que no sabe, nunca tuvo una pareja abierta, no sabés qué se juega en el otro. Si se puede, si no se puede. Claro, pero el tema es si es conocido mío. Para mí él fue garca. Es que es garca. ¡Oh, es re garca lo que se llama! Él fue bicho, fue bicho. Ah, hablaron de pareja abierta, toma, pim, 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 pim. Para mí le dio morbo. Pero si de pronto viene, no sé, Franzo y le empieza a tirar onda a mi novia. No, está mal, está mal. Y él sabe y nos reímos, todo lo que se yo. Y dice, ah, pero tiene razón abierta. Entonces, es un garca. No, cualquiera. Revisa los mensajes. Fíjate. Fíjate qué hizo el señor. Dijo que la clavó hace una semana, fíjate dónde estuvo tu señora la semana pasada. Chico, voy al baño. No, ahí igual voy a depositar la responsabilidad en tu pareja. Más allá de que él, a tu criterio, excedió límites, tu pareja o vos, al mismo tiempo, podrías haber dicho, che, ¿qué estás haciendo, hijo? No, no, pero se lo dijo. Lo hablamos libremente. No, no, usted está bárbaro, digo, pero ella comunica. No, pero de él, digo, hablamos. Che, ¿qué onda? ¿Vos estás loco o te querés morir? Laburá con mi marido, tenés buena onda y me estás tiroteando a mí. Claro. Tenemos pareja abierta, pero tenemos código. Me parece que te estás equivocando. Y se corta el chorro de una. Banco, ¿eh? No, digo, me parece como mucho más sano en ese sentido. Y que si vos tenés que llegar a mandarle el mensaje, creo que te pones en una posición de hacer algo que no te corresponde. No, directamente. Pero es mi pensamiento. Por eso, pero a vos te generó eso. Sí. Entonces, es como cuando salimos a algún, claro, está bien, pero es como cuando salimos a algún lugar público a bailar o a lo que sea y se quieren levantar a tu señora a chamullar, están en todo el derecho. Porque además no saben, no preguntan. Ahora, si tu pareja le da pie a que se quede hablando con vos y demás, es una cosa que le pide el teléfono es otra o que le diga, che, estoy con mi pareja acá, gracias. Para mí ahí... Te leemos. A mí, ¿sabés qué me encantaría? ¿Qué? Que ahí tu pareja... Ojo, ¿qué te encantaría? No. No, pará. Se arrodille. Que ahí tu pareja le haya dicho algo como para dejarlo como muy mal, ¿entendés? Parado. ¿Como qué? Igual ponele hasta ahí, para mí... Ah, como para hacerlo sentir zarpado de que no da. Pero para mí el que está en falta es él, en realidad. ¿Qué le vas a reacciones de vida a un pelotudo? No lo pongo en ella, digamos, la responsabilidad tampoco de entrenar al carro. Porque aparte te lo mostró. Me lo mostró, nos reímos. A mí lo que me llama atención es cómo interpreta capaz a veces el resto. Sí. La relación abierta. La relación abierta del otro. Es que... Hay un poco de cautela que hay que tener, capaz. Es verdad, pero es verdad que uno no tiene idea. Es difícil. El que no conoce el mundo de la pareja abierta, no tiene ni idea. La verdad que era un chihuahua y se metió a la jaula de los leones a tratar de culiar a la leona. Pero dijo relación abierta, bueno, todo dado. Sí, todo vale. Bueno, pero la relación abierta no es que nosotros, porque tenemos relación abierta, me voy a culiar a mi compañera de trabajo. Ah, bueno, o no, o sí. ¿Qué sé yo? Bueno, o sí, está bien. Pero para mí de última esperá que venga ella. De última esperá que te tire ella. Es mucho. Yo como he planteado es como si vamos a estar toda la vida en conjunto, no es que vamos a practicar la pareja abierta cada fin de semana porque está caliente y te querés clavar a alguien. Si te sucede eso, es una excusa para acogerte a medio país. Una cosa es que yo proyecte con vos de acá a tener hijos y en el medio te va a pasar algo, que te fuiste a tal lado, sucedió algo, te sacaste las ganas de cumplir ese deseo. Ahora, no es para que lo repitas. Ese es mi pensamiento. Puede ser. Depende de cada relación abierta. Por eso mismo digo, por eso mismo digo. Pero acá te la jugaste al pleno. De che, conozco a Franzoni y le tiro a la señora. No, bueno, pará. ¿Te gustó, no? Claro. Obvi, te da una consulta. ¿Cuáles son sus reglas? ¡Justo, cachete! ¿Se pueden saber sus reglas? Pasa para ahora. Lo contrato y le tiro a la señora. En el próximo capítulo. En el próximo capítulo. Con lo del laburo no, repetir no. Claro. O sea, algo especial que realmente valga la pena. No se puede repetir. Porque además puede ser que no se pueda repetir. Sí, puede ser. También es, yo sé que si vos te enterás, más allá de que tengamos relación abierta, te va a generar inseguridades, no te va a gustar y demás. Quizás hasta te genero celos. Entonces, si lo voy a cumplir, que sea realmente algo que valga la pena. Y cuando la otra persona quiera avanzar, le digo, no, no, yo tuve esta posibilidad. Porque tengo este tipo de relación con mi pareja. Claro. Que para mí es la más grande del mundo. Yo no voy a ir de nuevo con vos. Ya está, listo. Ya está, ya pasó. Sacamos la calentura. Y listo. Y abrazo. Y tampoco fue lo que pensaba, como todo. Claro, porque uno idealiza también mucho. Igual, perdón, también depende de cada uno. A ver, hay personas que pueden separar el sexo del amor. Sí. Y hay personas que no. ¿Vos lo podés separar? Sí, yo sí. El riesgo está siempre igualmente. Y para con todo igual. Me puede enamorar de un amigo. No te podés enamorar de alguien, ¿no? Y no estar cagando a tu pareja y te podés enamorar igual. No tiene que ver con el sexo. Obviamente que si uno mezcla el sexo con amor, puede ser que tienda, y muchas personas tienden masa, y otras personas, no, sí se puede no mezclar. Sí, podés practicar sexo y que no sea amor. Sí, el cerebro literalmente lo puede separar. Hay una parte que es el amor, lo que pasa es el sexo. El deseo. Cuando están con un conjunto, es genial. Sí, porque vos no te enamorás de todas las personas que te garchás. Claro. Una cosa es hacer deporte y otra cosa es tener amor con otra persona. Viste cuando estás teniendo sexo y entras como en ese modo medio animal, como de inercia. Sí. El flashero. Como entras en una que estás medio máquina, ¿viste? Hay veces que con tu pareja no siempre haces el amor. Hay veces que se pone picante la cuestión y es otro tipo de relación íntima. Bueno, digo, cuando entras en esa. Bueno, sí. Está medio mono. Te empezás a reír y decís, ah, querés pelear. Te hace nula, ah. Ah, vamos. Ah, querés esto. Ok. Salís marcadita. No, pará. Tengo una familiar que tiene relación abierta. Sí. Y sí se lo cuentan. Tipo, che, voy a salir con esta persona. Sí, sí, hay muchas personas. Sí, claro. Como que no es que lo hacen por atrás y no se lo cuentan, ¿entendés? Porque si no es como mentir para ellos. Depende de lo que puedas tolerar cada uno. Claro, por eso digo. O sea, como que va variando. No todo tiene que ser de una forma. ¿Tú preferirías saber o no saber? ¿A quién se va a culiar? Si tuvieras una relación abierta. No, prefiero no saber, creo. La verdad. Ojos que no ven, corazón. O sea, mientras sea algo charlado. No, no, puedo saber que estuviste con otra persona, pero no quiero saber que fue con Manu. No, yo prefiero no saber. No quiero poner el nombre. Mientras sea charlado de que, che, tenemos una relación abierta. Y bueno, no me andes contando con quién, la verdad. No tengo ganas. Sí, es el pedo. Me parece que no suma. Sabés como Julián recién, amor. Pará. Quiero más culián. Tenemos más culebrones. A ver. Mucho, mucho abuelo. No, chicos, a mí me pasó de que mi supuesta mejor amiga, porque en ese momento era mi mejor amiga. ¿Años? Se culió a mi ex novio. A mí me dolió muchísimo, pero se lo culió. ¿Y quién me lo dijo? Pero es tu ex. Mi ex novio. Es la mejor amiga, boludo. Pero no, era la mejor amiga. Ni siquiera lo planteó. Nunca más a ella le hice la cruz. A él también, obviamente, pero estamos todos locos. Siento, para, voy a decir una cosa que es re de género esto. Pero es que es propiedad tuya. No, no, no. Si ella fue tu ex. No, no, no. Y ni se lo planteó. No es propiedad. Tremenda puta. No, bueno. Ahí va. Mirá la colorada, ¿eh? Paren un poquito. Lo que quiero decir es que también depende de la edad que tengas. Porque a mí hoy viene una de mis mejores amigas y me dice, me enamoré de tu ex. ¿De cuál? No, me enamoré de tu ex. No, no, no. Pará, pará. ¿De cuál? Si es mi última ex y yo hace un año y medio que corté y es fuerte, hijo, no te voy a dar más y demás. Ahora, si es una ex de cuando tenía 20, es diferente. Hoy si viene una amiga mía y me dice, me enamoré de tu ex, le diría, mandale. O sea, qué mal por vos. Pero bueno, andá. Qué sé yo. Sí, bueno, qué sé yo. Capaz cambió. Yo, digo, yo tuve un ex cuatro años y de los 15 hasta los 19, era re chica. Pero digo, si hoy viene una amiga mía y me dice, che, me enamoré de tu ex. Igual, pará, yo entiendo esta reacción, me parece la más común. Digo, y ahora, si vamos a desmenuzar la cuestión, vamos a descodificar esto. Sí, obvio, amigo. Amigas, puedes estar con tu expareja, no sos propiedad de nada. Pero eso ya no. Ustedes no funcionaron. Sí, amigo, pero... Mientras que vos estuviste en pareja, yo fui respetuoso, no hice absolutamente nada. No lo busqué ni nada, nos volvimos a encontrar. Después de un tiempo, él me tiroteó. De repente, lo vi con otros ojos, como te pasó con tu pareja. Pero se habla. Y de repente dije, che... Ah, para mí se habla, amigo. Porque aparte vos sabés que tanto tiempo estuvo con el novio. Bueno, de hecho, él se lo dijo. No, él, pero él, amiga, no. Claro. Quizá por pudor, por saber cómo iba a reaccionar ella. Lo importante es la relación con tu amiga, no con tu expareja que ya no tenés vínculo. Lo importante es que tu amiga venga y te diga, che, amiga, mirá, la verdad me está pasando esto. ¿Para qué? ¿Para qué vos le digas que es una zorra? Mentira. No, yo no le voy a decir que es una zorra. Eh, honestamente, con cualquiera de mis dos exnovios, si hoy viene una amiga y le diría, sí, bárbaro, con el último te va a ir medio mal, con el primero te va a ir mejor. No, no, igual, vos no sos nadie para decirle, te va a ir mal o no, te va a ir mal, porque con vos tuve una experiencia y con otra, con ella puede tener otra experiencia. Y ella sabe perfectamente la experiencia que él tuvo con él. Pero capaz que cambiaron, pero lo importante acá es que tu amiga sea sincera con vos. Que cuide tu vínculo por sobre el garche, boludo, obvio. Es que sí, es eso, como hablarlo, che, bueno. Bueno, pero ahí se dio cuenta que era la amiga y por eso no dejó de ser la amiga. Por eso dije, desmenucemos, ahí está tu enojo. Pero acá ya decidieron por vosito. Ah, obvio. Y bueno, andar con tu enojo a terapia, pero... No, bueno, vos dijiste, ella puede estar con quien quiera. Obvio que cada uno puede estar con quien se le cante el culo, eso ya lo sabemos, pero el tema también es respetar, no hacer sentir mal al otro. Bueno, decisiones, si vos te querés enojar con esta decisión mía, me parece medio inmaduro. Ahora, te respeto. Depende, si sos sincero conmigo no me voy a dejar. Porque yo ya hice lo que pensé. Amigo, pero... Y actué en base a que no te pertenece, es tu ex, vos ya estás en pareja. Y tampoco sé si va en serio, entonces qué te voy a decir, che, pará, por la duda me calenté y te lo voy a cuidar, estoy en el boliche o estoy en salir de la oficina y te voy a decir, che, me acabo de tirotear con tu ex. No, juntémonos. Me lo acabo de bajar. Igual, pará, para mí también pasa que uno ya conoce al amigo y ella seguramente ya sabía que si se la cogía iba a dejar de ser su amiga, ¿entendés? Y decidió ir a cogérselo sabiendo que podía perder la amistad. Eso es a lo que voy. Si viene tu ex, novia y te dice, che, me cogí a Franzoni. Y bueno, ¿qué querés? Pero ni siquiera él te lo contó, ¿entendés? Era mi ex y yo ni siquiera lo conocía. No, ahora, ahora, se la bajó. Y bueno, quizá me duele, pero ¿qué querés que haga? ¿Qué le digo? Y bueno, hijo, anda que te va a pegar una vuelta. Pero ni te lo contó. Anda que te va a hacer unos trucos, ya cómo vas a quedar, ¿no? Igual, ¿por qué vendría tu ex a contarle que se cogió a tu mejor amiga? Es como... Y no sé, no pudo con... Es raro también esa situación. No soportó. Para mí le quería dar celos o quería que ellas se peleen. No, no, no sé si es tan minucioso. O sea, como algo tan personal. No sé si es con maldad. No soporto. ¿Para qué viene un ex y te dice, che, me cogí a tu mejor amiga? ¿No me decís que no tiene maldad? ¿El chabón? No, el ex sí, el ex sí. A eso voy. Yo entendí que ellos volvieron. Yo entendí como que volvieron después de un tiempo y le contó que había estado con su mejor amiga. Yo entendí eso. No sé. Bueno, igual es nada. Creo que todo se habrá solucionado y también se soluciona hablando. Tengo una dislexia terrible. ¿Y se soluciona cambiando amistades, boludo? Bueno, no, sí, chau, abrazo. A la muerte de nadie, ni tu ex, ni ese amigo que claramente prefirió meterla en la misma trinchera. Pero era su mejor amiga, pobre. Pero eso sí coincidís. Por eso está mal. Eso sí coincidís. Sí, coincido en que así como él tuvo esa elección y tu mejor amiga tuvo esa elección, vos tengas la elección de decirle ok y no respondo nunca más. Sí, obvio. ¿Tenemos más audios? Tenemos más audios. Tenemos al invitado del día de hoy. Sí, ya llegó. Nuestro querido Fran Rizaro. Fuerte el aplauso. Hoy se viene con la remera y la cadé como corresponde. Quiero saber qué opina Fran Rizaro de esta situación. No, Fran Rizaro te pega un tiro directamente en la rodilla. ¿Qué opina Fran Rizaro de esta situación? Me estaba riendo mucho, ¿eh? Sí. ¿Y este con las fachas que tienes? Olvídate. Este se bajó a todas las mejores amigas de los pibes. No, pará. No digas eso, ¿eh? ¿Qué opina Fran Rizaro? No se sabe que soy tranquilito. ¿Tranquilito en qué sentido? Este 30 de octubre va a estar presentándose en Iseto Club. Las entradas se pueden adquirir a través de Pass Line. La van a pasar muy bien. Se van a divertir. Se van a emocionar seguramente porque el niño tiene una voz aterciopelada. Che, bien en todo, ¿no? Bien en todo, obvio. Hoy recibí tu mensaje a la mañana. Vamos con las ex de todos. Estuve mandando, estoy ya estuve mandando ahí para acá, para acá, para acá. Voy con mi tía, con mi prima, con mi sobrina, a ver si hacemos kilómetro. No, no, no. Que se pique. ¿Cómo andas, amigo? ¿Bien? Bien, bien, ahora estoy más... ¿Te acordás cuando vine la vez pasada? Estabas más... Está de... ¿Has acabado? Pasa que no, no, no estaba acabado, pero estaba como nervioso. Hace mucho que no venía así como un streaming. Y como que estaba medio... En una. Y era mucho. Te veo, seguís teniendo la pulserita de Margarita del estreno. Sí, boludo, me gustó, es como que me dijo las cosas. Está linda. ¿Me gusta? Sí, me gusta. Estaba buena. La mía me la choreó, ¿quién fue? Natalia Melcom. Bueno, se la pedimos. Se la pedimos. Natalia devolvó la pulsera. Devolvó la pulsera, Nati, porfa. A mí me la halagan bastante. Me gusta, me gusta. Pero creo que ya es momento de cambiazo. Bueno, es que empieza a recolgarse, ¿viste? ¿Me la regalás? Ay, me gusta. ¿De qué es el material ese que cambia de color? Cuando lo mojas. No, de así. ¿Qué es metal? Sí. ¿Se pone feo? Sí, como el collar mío. No, es bañado, no es metal. El acero quirúrgico no se va. Es como que se moja y queda medio... Empieza a cambiar. ¿Por qué es? Che, es un honor para mí, ¿eh? Soy chocho. Ay, me encanta que me rían la pulterita. Es re mano aparte esa pulterita. Es re bono. Me escribió Fede y me dijo, este pelotudo le está tirando. No, no, no. No, o sea, Fede lo amamos y bien Aniceto. Me dijo que venía. ¿Viene? Vamos. A mí me dijo que venía. Muy bien. Fede, tenés que venía. Sí, sí, sí. Che, pará, ¿qué estaban hablando? Estábamos hablando... Pará, estábamos hablando un poco de... Primero arrancamos hablando de que una persona, un jugador de fútbol... ¿Lo conoces, Julio? ¿Lo conoces? Obvio, sí. Bueno, está ahora en pareja y tiene un hijo con la sobrina de su expareja. Sobrina de su expareja. O sea, él estuvo de novio 10 años con una persona, se separa y está de novio. Tuvo hijos. Grande, que lo vimos. Ah, tuvo hijos con la... Tuvo hijos y después se separó con la sobrina. Y ahora tiene un hijo con la sobrina también. Y está en pareja con la sobrina. Exacto. Y la foto familiar es... Lindo quilombo familiar. Él, los dos nenes, la nueva mujer, que es la sobrina, y la tía está del otro lado. No, no, no. Y un bebé muero. Y un bebé. No. O sea, se clava toda la familia, básicamente. Sí. No, no, no estoy de acuerdo. No le digo la abuelita de pedo. Pero ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa si se enamoraron? Bueno, eso lo iba a decir. Es lo que digo yo. La única justificación que encuentro a todo es el amor, el enamoramiento entre dos personas. Como que si eso sucede, un poco justifica a todo el otro en plan, no sé, boludo, me pasó y nos enamoramos y pintó. Como que puede llegar a pasar. El famoso, el tiempo lo cura todo o el tiempo te va a dar la razón. Total. Si estás un año, tenés un crío y después te separás, me hiciste un quilombo familiar al pedo. Totalmente. Típico de jugador de fútbol, ¿no? Típico de jugador. Típico que le dan, a los jugadores de fútbol le dan las piernas para darle a tres familias enteras. No, chicos, un poco de respeto, por favor, a los jugadores de fútbol. Un poco de respeto. No, bueno, ¿por qué? Tu marido al lado de Hulk es igual a mí. No sabía eso, perdón. Estamos hablando de la bestia esta. Claro, no, no. Hulk es Hulk, literalmente. No, bueno, si me comparás a Fede con Hulk ya me tiro de acá. No, yo estoy hablando de los jugadores de fútbol en general. Pero bueno, Juárez, ¿eh? Sí, bueno, Juárez. No se entendió. También hermano, acá un poco de respeto. No se entendió. No, 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 no. Che, no, igual a Fede lo amamos. Fede es muy buena persona, de buen corazón, de buena gente, nada que ver con otros estereotipos de futbolistas. Pero después empezaron los rumores y las cosas y los, ¿cómo es que dijimos? Los affairs. No, ¿qué dijimos acá? Los audios. No, no, sí, pero los audios de qué eran. Uy. Ay, te pusiste colorada. Ay, se puso. Turbio, no, turbio, no. Lo turbilino. No, no, me puse colorada. Hay un audio. ¿Cómo era? Tenemos otro audio, vamos con otro audio. A ver, a ver. Pará, pero no. Hola, chicos, ¿cómo están? Bueno, mi historia es guau, pero está buena igual. Mi ex tiene tres hermanos y después tiene una hermana que se llevan cinco meses. O sea que, bueno, básicamente cuando su mamá estaba embarazada de él, el papá la cagó, no solo que la cagó y le salió muy mal, sino que la cagó con su secretaria de su estudio jurídico. Así que, nada, le salió muy mal. Y, nada, en ese momento no se separaron los papás, tipo cuando él le contó que la había cagado y que la había cagado muy mal, no se separaron y a día de hoy tampoco se separaron. O sea, no sé qué pasó en el medio, pero bueno, decidieron seguir la relación. No sé. Sí, igual esas cosas creo que pasan en la agenda. Siento que por ahí charlaron y uno le dijo, tipo, llegaron a un acuerdo. Como, che, por ahí le dijo, me la mandé, perdón. Y siga, siga. Para mí la señora dijo, listo, dale, no vamos a destruir la familia por esto. Se está bajando a todos los personas traídas. En unos años nos petizó y el chabón que está con todas las oficinas, las oficinistas ahí. Es el bastardo, como se decía en la época. Mientras no sea interfamiliar, siento que todo un poco se puede charlar, ¿no? Igual, sí. Ahora, si me cagás con mi hermana y... ¿Ustedes perdonarían una infidelidad? Fuerte eso, ¿eh? Yo nunca fui infiel, entonces no sé muy bien cómo es la movida, pero sé que si me lo harían... No sé bien la movida. No sé cómo es la movida, pero si me lo harían a mí, por ejemplo, creo que depende el nivel del enamoramiento que tenga en ese momento y a qué tan dispuesto esté. ¿Pero lo perdonarías por enamorado o lo perdonarías porque realmente... Lo perdonaría por enamorado y por construir en adelante. Por el futuro. Claro. Podemos partir de la base que... Sí, cambiar las reglas. Todos nos equivocamos. Sí, sí, eso seguro. O nos podemos equivocar. Creo que de ahí parte el deseo y el entendimiento de perdonar. Después hay que construir absolutamente todo en base a poder seguir en la relación y que el otro no quede como víctima todo el tiempo y el otro quede como el malo. Digo, perdonar a veces es muy fácil decirlo por el amor, por esto que decimos, que todos nos equivocamos, por saber entender, bárbaro. Pero después de ahí volver a crear, creo que es lo más difícil. Es más difícil que decir, sí, sí, te perdoné. Bueno, pero algo de la construcción de que si venís y me decís, che, me la mandé, perdón, tal, tal, tal. O sea, como que hay algo de la construcción ya en ese gesto de confianza. Sí, pero en los próximos meses y en el próximo tiempo... Sí, voy a estar todo mambiado. No, y además yo también voy a estar mambiado. La otra persona tiene que tener mucho más cuidado. En un momento la otra persona dice, bueno, ya está, ya pasó. O sea, ¿cómo hago? Lo que se rompe ahí, creo yo, es la credibilidad y la confianza. A partir, o sea, sí lo perdonaría, pero abriría la pareja. Ahora me voy a clavar yo. Está bien. O sea, buen punto. O sea, si eso es lo que querés hacer, ok, bueno, pero va de los lados. Pero por ahí no es lo que quiere, ¿entendés? Es válido igual. Por ahí se la mandó y como que... Y ahora que soporte y si no, que se vaya. No, le podés plantear, ok, vos tuviste un desliz para afuera, yo quiero tener el mío, quiero tener el mío y después volvemos a cerrar la pareja igual. Eso es justo, eso es justo. Bueno, eso también, ¿eh? No, no, eso es enganza. O sea, me parece, respeto tu decisión de que ahora me lo voy a clavar a este que siempre me dijiste, bueno, ahora toma, mañana llego y digo, uy, ¿sabés cómo me sacudió? No, no es así. No vas a llevar a ningún lado. Tengo una mano marcada. No. Che, Mar, ¿qué pasó acá en este cachete? Y bueno, ayer tu mejor amigo, ¿te va a ver? No, el buen amigo no. No, bueno, por eso, es como... No, pero si me cagan y bueno, y esas querían que... Yo perdono, yo perdono. Y bueno, abramos la pareja. Yo no... ¿Vos no perdonás? No, no te recomiendo perdonar. Ah, ok, ok, está bien. No, bueno, para, no, 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 no. No, 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 no. ¿Qué recomendás, tipo, cortar y seguir con otra cosa? No, pasa, entiendo lo que decís que cuando uno está enamorado querés salvarlo de cualquier manera. Sí. Pero ahí te empezás a comer unas que en realidad después... Claro. Te das cuenta que estuviste levantando unas que eran al pedo, boludo. Claro, claro, claro. No te querías bajar, pero uno en ese momento en el cual te traicionan... No, y también si te... Se te viene todo abajo, ¿viste? Y como de alguna manera querés tratar de sobrevivir a todo ese derrumbe y es como, bueno, sí, te perdono, lo que sea, pero... Sí, también si te cagan es una señal de como, che... Y pasa que para mí es muy difícil olvidarte, o sea, uno puede perdonar, pero después es muy difícil, boludo. Queda en tu cabeza. Y sí. Y crece la inseguridad. Más allá de la inseguridad, queda ese momento ahí, esa mancha, boludo, no sé, como que tenés que... Siento que tenés que tener mucha capacidad... ¿Pero qué le hablás a los hinchas de River que esa mancha no se ve bien, no? Siento que tenés que tener mucha capacidad de crear realmente algo de vuelta 100% de cero, porque es... Lo que ya estaba construido se derrumbó por completo. Igual cada pareja es un mundo tan diferente, es como muy... No, y también lo que representa por ahí para una persona no representa tanto la infidelidad y que haya tenido sexo con otra persona. Hay cosas peores que la infidelidad, ¿eh? Sí, yo iba a decir eso. En una de las charlas es como, che, este es el punto que menos quiero hablar por el momento. Hay un montón de otras cosas que me interesan más para construir una pareja que pasó una infidelidad. Sí, obvio. Sí, es verdad. Digo que hay un montón de otras cosas que son mucho más importantes, creo yo, para construir un vínculo. 100% A que, che, pasó una infidelidad de esto. O se calentó con otro. Claro. Y a veces nos centramos solo en eso para destruir absolutamente todo lo que construimos, que costó un montón. Y hay muchas otras cosas. Y hay muchas otras cosas de la diaria que hacen que no estemos bien, que sucedan y que llegues al punto de serme infiel. Claro, claro, claro. Sí. Puede ser, ¿eh? Te banco. Muchas cosas que fuiste acumulando en donde no está bien con tu pareja y te peleaste o no sé qué. El recurso de pelearse para ir a clavar afuera y después, bueno, nos arreglamos, te enteraste y pero estábamos peleados. Y hay vueltas. Sí, no, eso no va. O sea, un montón de boludeces que digo, pará, no, no. Antes de hablar de si pareja vierde y qué pasa si me entero de algo, hablemos millones de otras cosas. Sí. ¿No? Total. Y creo que si lo construí desde ahí, si pasó, bueno, y si me lo viniste a contar porque tenés culpa, cerrá el aborto, manejá vos tu culpa. Sí, totalmente, anda a tirar. Con tu terapia, con tus amigas, no sé, ni idea. Primero, cuidame, que no lo hables con todo el mundo. Cuidame significa que te cuides también al hacerlo. Que no sea con alguien que yo conozco y después me lo tengas que fumar en una charla, en un cumpleaños, en un laburo. Sin saberlo. Exactamente. Y llegado al caso de que, ¿sabés? Que se esparció la noticia y lo que puede llegar a ser, que me puede doler, vení, encerrame y decime las cosas de frente como son. Sí, sí, hacete cargo. Y hacete cargo de que lo hiciste de esa manera. Exacto. Y bueno, y ahí lo charlamos. Sí. Pero creo que hay otras cosas más. ¿Por qué te lastima? Hay cosas peores. Le pongo en el ego de que, ay, fue el deseo. El deseo no puede decir nada contra el deseo. Depende del vínculo que tengas y lo que influya esa traición. Claro. Tenés lo que esté rompiendo porque podés estar re bien con la relación y tenés un pacto de determinada cosa y que la persona rompa ese pacto es doloroso. No el acto de que se coja a otra persona. Lo que duele para mí es... Digo, me traicionaste. Claro, eso es lo que duele. No el sexo. Me traicionaste y para mí el traición es, te pregunté, me dijiste que no. Eso, claro. Eso, eso lo que duele. Y está involucrado un amigo o después me entero o no sé qué. Eso, olvídate, esos son como... Si yo pregunto, quiero ser la verdad. Extras. Sí, extras, digo. Pero lo que duele es que la traición... Y a partir de ahí podemos construir, reconstruir o podemos separarnos con la mejor. Sí, obvio. Sin que vos seas un hijo de puta, una hija de puta y que no sé qué. Pero nos cuidó el vínculo. Porque inclusive así podemos separarnos un tiempo y después volver. Sí. Porque fue sano. Sí, hay otro tipo de traición. Cuando se embarra todo hasta las tetas. Y ahí ya no te puedo creer. Y porque ahí entra la venganza en el medio. Sí, los rencores. Porque vos te culiaste a uno. Yo me creo que... Eso no va. Yo no hice esto y no sé qué. Bueno. Y todos estamos hablando desde que estás construyendo porque querés... A ver, partiendo de la base que si queremos estar toda la vida... Y es un amor que queremos ser padres, hijos... Va a pasar en algún momento. En algún momento va a pasar, hijo. En algún momento va a pasar. Por deseo, por decantación. Porque pasaron cosas en la vida que es extraordinario. En el mundo que nos manejamos quizá pasó algo que va a decir... Che, bueno, yo te amo, pero no puedo perder esta oportunidad. O sea, no sé. Vino... Te fuiste a cubrir los Grammy y está Beckham y dicen qué linda Manu. Y dice hola y la encara. Y bueno, Fede, te amo. Agarrás viaje, ¿no? Pero qué querés que te cuente que me clavea bien. No coincido, no coincido. Yo ahí no coincido. Bueno, está bien, está bien. ¿Vos qué opinás? No coincido porque creo que estás poniendo como... Si cogerte a Beckham fuera una locura. Y digo, como no, no. Bueno. La verdad que no. Qué lindo. Digo, sí, es lindo lo que... Hay alguien que piensa que Beckham no, para mí es el permitido de todo. De hecho, si Beckham me quiere clavar, lo tengo que hablar con el psicólogo, pero creo que lo haría. Yo arranco. Entre todas las cosas que hace la gente por la anécdota, digo, el mundo sigue girando y a nadie le cambia la vida la anécdota. A eso me digo, si vos, para vos, ir a cogerte a ver, o sea, algo que por ahí a tu pareja le hace mal y lo haces... Yo si me encargo a Victoria también, eh, lo dudo. Si me encargo a Victoria también, lo dudo. Si nos cagamos de risa, sí, yo también digo lo mismo, pero para mí no se justifica. Pero por ahí es el deseo de Manu, o sea, en el hipotético caso, por ahí es su deseo, ¿entendés? No, bueno, pero ahí tiene que generar un vínculo que le permita que contemple su deseo. A eso voy. Pero pará, la realidad es que no contemple nuestro deseo y después caguemos todo. Generá un vínculo que contemple tu deseo, entonces, si es válido. Y vas a encontrar a alguien que te lo acepte. Entonces siempre hablamos de libertad. Exacto. La monogamia no existe. Y de verdad, eso para mí es... Porque si hoy se puede generar un vínculo que cumpla, che, yo tengo estos requisitos. Y ni siquiera tienen que ser, pueden ser hoy estos, mañana van a cambiar a esto. Digo, lo vas armando, a eso voy. Pero los deseos no solo se generan con vínculos, me parece que el deseo puede estar sin tener un vínculo con la otra persona, ¿o no? No, pero no por el vínculo, yo digo que el vínculo que vos tenés con tu pareja, digo, no con el que te calentás. Digo, generá el vínculo que te permita cumplir ese deseo. A eso me refiero, no generes un vínculo que... Está bien. O sea, todo, no, si nos vamos a quedar para toda la vida, somos... No quiero que estés con nadie y después vos... Lo entiendo, pero creo que somos una generación que está aprendiendo a lidiar con... A aceptar de que a tu pareja le puede atraer otra persona, los egos... Digo, hay un montón de cosas que estamos aprendiendo. Messi, viene Messi. Y amigo, no soy gay, pero... ¿Qué querés que haga? Arrancá con Leo. Sí, viene Rodri y me dice, caché, vení, tuki, tuki, eh, parada, ¿qué querés que haga? Bicampeón de América, campeón del mundo, ¿qué querés que haga? Ojo, que está más cerca de los coscres, ¿eh? Ojo, Rodri. Rodri, no me tiré fueguito, fueguito, ¿eh? No seas boludo, ¿eh? Me tira cienes. Mirá qué macho ese que probó y no le gustó, ¿eh? Yo soy re topu. Ahora se lo lleva Pancho, después de que va a tener... ¿Y a Pancho también lo peluquea, entonces? ¡No! Ay, Dios. Che, que tenemos un pasado día de culebrones. A ver eso, a ver eso. A ver. Buenas, yo vengo a contar que me separé de mi ex novio porque yo hace poco me había mudado sola y él, en su afán de querer ser una buena persona, que no es, me regaló la cama, ¿no? Nueva cama, nuevo colchón, nuevo todo. ¿Qué pasa? Nos empezamos a pelear y el hijo de su madre me dice, bueno, ahora devolverme la cama que te regalé. ¡No! ¿Me la regalaste, boludo? No, no, no. Yo te la regalé porque pensé que la iba a usar, pero ya que nos estamos peleando y nos vamos a separar, yo quiero la plata. ¿Qué? O la cama. Yo le digo, ¿qué? ¿Qué rata? Esperá sentado, mirá si te voy a devolver el regalo que me hiciste. Muy bien. Cuando le digo eso, estábamos en un bar a todo esto, me dice, bueno, listo, entonces va a pasar a mayores. ¿Qué? ¿Qué? ¿Me vas a denunciar? ¿De una cama? No, guay. No. Entonces, bueno, ahí me levanto, me voy, obvio que me manda el mensajito de no, no quise decir eso, pero ¿sabes qué? Mirá si yo te voy a deber algo, entonces en mi afán de estar tan enojada, saqué un crédito por Mercado Pago y le pagué las 500 lucas de la cama y ahora estoy endeudada porque claro, eso te cobra interés. O sea, ahora yo debo 800 lucas en la tarjeta por este hijo de puta. No. No, no, chicos, encima del otro día me lo cruzo en un casamiento, tenía que ser bueno porque después de esto no hablamos nunca más, pasó un mes y medio de todo esto y al otro día me manda flores. ¿Qué flores, boludo? No. Me manda flores rosas. Es un labio. 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 Es un regalo de mierda, hijo de puta. No, me encanta. La amo, la amo por la energía que le pone al audio. No lo puedo creer, eh. Ahora, hija, hija, caíste. No tenías que hacer eso, le tenías que decir, sos un muerto de hambre. No me hable más. No, hija, te endeudaste por él. No entiendo. Además, ¿qué va a pasar a mayores? Me compraste una cama y me la regalaste. Una carta de documento para una cama, para una King Size. Andá, sacala del ángulo, hijo. ¿Qué querés que haga? Ya está. Jodete. No, y además te mando video después clavándome a tres en la cama. No tengo ningún problema, eh. No, no. Y te digo, nos vemos en tribunales. Vení a casa que hay tres camas, hija. No, ¿cómo que te devuelvo esa? No, no. No, no. Lo que se regala, ya está. Y él es un perverso que le regaló unas flores. No, está loco. Ese está loco. No, no. No se hace. Nos vemos en tribunales, así, de hecho. No, ¿quién me vas a denunciar de qué? Fíjate. Fíjate si podés. No se hace, no se hace, no se hace eso. ¿Vamos con otro? Ay, no, quiero. Son tremendos estos audios. Son tremendos. ¿Un lebrón? Bueno, tírame una porque quiero ir con Fran. Ah, bueno. Yo también tengo una relación abierta, como Obi. En mi caso tenemos relaciones bastante particulares. A ver. Pero por lo menos una básica es que no podemos tener relación con alguien con lo que compartamos en el mismo círculo social. Ok. Nosotros nos conocimos entrenando. Entonces, ni en el grupo de running ni de entrenamiento podemos estar con esas personas. En los boliches aceptamos el coqueteo. Es decir, si ella se levanta un pibe o yo me levanto una piba o yo también un pibe porque soy bisexual. ¡Vamos! Si no pasa nada y pinta, podemos irnos con esas personas a agarchar. Pero adelante, tu pareja. Pero lo que sí respetamos es nuestras casas. No vivimos juntos, pero sí intentamos que el espacio que compartimos en la intimidad no entre en otras personas. Intentamos, dijo. Bueno, sí. Claro. Bueno, intentamos, dijo. A él no está todo cogido. La chanchada afuera. La chanchada afuera o en la casa del otro. No en mi casa. ¿Cómo para arrancar? No, dijo que no viven juntos, pero que tratan de no hacer el acto sexual en ninguna de sus dos casas porque duermen los dos en las dos casas. Claro. Caigo y hay pelo de colorado. No. Me pareció muy fuerte la situación de ver cómo se va del boliche con Jotre. Igual yo no entendí. Pero no están juntos en el boliche. Sí, boludo, dijo eso. No, 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 dijo que sí, dijo eso, amigo. Mi familiar también hace tantos cosas. Juntos y che. Yo arranco con... Sí. Yo estuve... Me muero si me esté bien. Nosotros estuvimos en Punta del Este este año, yo estuve con una pareja que delante nuestro, delante nuestro, le dijo a la pareja, me voy a chamullar a la colorada. Anda, dale. Pero eso te puede calentar. Claro, por ahí es una dinámica que entre ellos va. Entonces fue... No, para mí fue... Capaz les pinta esa. Levantó, quizá chapó, lo que sea. No sé si concretó, pero quizá ya tenés teléfono para más luego. No, por ahí estaban buscando como una... Una tercera. Una tercera, ¿no? Los tres juntos, sí. Una fiestichola. Ahí va. Cridente, va. Eso pasa. Esperá, perdón. No, 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 no. Y lo que pasaba es que la señorita quedaba ahí... No, no, me muero. Y, claro. Me muero. Arrismaba un poco como diciendo, che, está todo bien. Y yo como una amiga, yo salo de acá corriendo. Me muero. O sea, lo conozco, no, no, está todo bien. Pero también es raro, bueno, en ese sentido, esas cosas también a veces suben el morbo a la pareja, la gana, qué sé yo, no sé, ni idea. No te sube, no te da morbo también ver a tu pareja... ¿Chamullando? ¿Chamullando? No, al revés. Eso no me molesta. No te molesta. O sea, sí, o sea, después me río, o sea, nos rímos. O sea, che, la vez pasaba, me acuerdo un Halloween, un pie, estaba vestido de Angelito y la jodía con el Angelito, qué sé yo. Eso no me molesta. Te querías coger al Angelito, ¿no? No. Te querías coger al Angelito. ¿Te gustó, no? No, calentar no, pero me da risa. Siento que es algo que suma la conversación después. Ok. Pero hablen de otra cosa. Es un nivel de intimidad y de confianza lindo. Que te reís. Sí, sí, sí. Cuando me estás desayunando. No, ¿viste qué, boludo, Angelito? Pero, ¿no hay gente que le calienta ver a su pareja chamullándose con otra u otro? Sí, pero ellos no. No, ya sé, no hablo de audio en particular, pero dios. Sí, creo que sí. Sí, obvio. Hay de todo, en realidad. Es que lo que te calienta es medio infinito. Claro. Soy el del audio y sí, es tal cual como dice Franzo, dice. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? No sé qué dijiste, pero... Con una gótica. Ah, no, quería darte la razón. Y se va con otra. Sí, sí, delante de la pareja. Yo quiero uno de esos. Confirmado, delante de la pareja, mirá. Qué fuerte, chicos, eso. Ay. Yo no, no. Se me llena el culo de preguntas ahí. Yo no podría, yo no podría. No, es como cuando te dicen, che, trío, sí, con hombre, no, hija, que voy a estar como te están clavando. Igual. No, es re machirulo, no. Y bueno, pero... Son mi bases. Y pero, ¿por qué solo con mujer? No, 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 yo soy hétero y no quiero... Yo también soy hétero. Y bueno, yo también, claro. Claro, yo también soy hétero. Mentira, votenle te gusta la tijera. Mentira. Para, Cache, igual, para. Yo soy bisexual y es rarísimo, igualmente, ver a tu novia con alguien más. La primera vez, por lo menos. Bueno, y no soy bi. Y no es por hétero. Claro, por eso digo, pero lo banco porque es rarísimo esa imagen también. Es como... ¿Por qué no que vayas y te saques de la gana? Podés no querer... Que yo estar mirando como le sopapea la papirola ahí. Y bueno, porque vos sí con otra, ella se tiene que bancar que vos sí con otra. Esas son mis condiciones, hija. Claro, pero ¿por qué tus condiciones? Yo te pregunto a vos, que aceptarías un trío con tu novia y otra mina. Porque me calientan la mina. Y ella le calientan los pibes, boludo. Y bueno, que se agarre esta. No, no, no. Están en mismas condiciones, boludo. Y vos podés decir, che, a mí me gustan los tríos con dos chabones. Bárbaro, no vamos a hacer ningún trío. ¿Cuál es el problema? No es ni machismo ni nada. Son mis gustos. Es un poco egoísta. ¿Vos estás jugando que soy egoísta por cómo quiero hacer tríos? No, yo haría tríos de esta manera. Vos harías tríos de la otra. Bueno, por algo no somos pareja y no hacemos tríos. No, no, yo no hago tríos. No entiendo por qué me juzgás a mí. Son mis gustos. No, no tengo jugos. Te estoy tratando de... Pero también son los gustos de ella, que no le gusta la vagina. No, no. Porque ella te dice, sí, a mí me calientan las mujeres. Pero hay contra, queremos con minas. Porque ella podría ceder... No. ¿Uno y uno no? Ella podría ceder... No, porque no quiero. Ella podría estar con una mujer, por más que no le gustan las mujeres, solo por el hecho de darte placer a vos. Y vos no podrías hacer... Ah, no. Está haciendo algo que no le gusta por mí, rarísimo. No es que no le gusta. La idea es que la pasemos bien los dos. O capaz a ella le calienta a Berta a vos con otra chica también. Bárbaro. Y no viceversa. Lo hacemos. Sería ideal para el caché eso. Claro. Podemos hacer de a varios también. No importa nada. ¿Por más? Sumame a dos. Todo pitufina y adentro. ¡Olé! Hacemos... Pará, 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 pará. Cachete, escuchá. Bueno, mejor cuando haces un trío... Qué lindo. Y ellas dos se rehusan entre ellas también. Por eso, por lo general, es más fácil hacer esas cosas cuando estás en pareja. Sumás a dos más. Y ahí sumás a un pibe. ¿Y qué pasa? Si ahí la mezcleta... Tipo un cuarteto. Saco la cuchilla. No, no. Pero bueno. No, claro. Saco la chaira. Saco la chaira y empiezo. Dale. No va así. Andá con la otra, hijo. Y hundíte en las otras dos. No, no, no. No va esa, eh. No te vas con esa. No creo que a mi pareja le guste verme con... No. Por ahí sí, seguro. Es más, en su momento fue... Adquirimos un femenino. Hablamos como cosa, ¿no? Adquirimos a la pareja como femenino, pero no puede tener penetración. ¿Con las dos yo voy a decir eso? Podés cubetear, yo puedo activar con la mujer, vos no. Ahí va. ¿Cómo? ¿Cómo? O vos. Entre ellas pueden ejecutar... Me gusta, sí también. ¡Hormosito! Solo podés mirar. Yo veo lo que ella... Estás ahí agarrado, sí. Del sillón, en el segundo dentro. Dejá no entrar. Sí, déjame jugar, déjame jugar. Cambio fue... Que no se vaya al baño, ¿no? Porque ahí... ¡Jáme jugado! No estoy bien. Movete que entrar, Francho. Movete que entrar. Qué lindo igual. ¿Estás con el bozal acá? Basta de fantasía, por favor, que hoy está para busitos y no es así. Francho, hoy estás presentando un single, ¿tu recuerdo? Hoy sale una canción que se llama Tu Recuerdo a las 21 horas. Ah, caca, pensé que le iba a cantar ahora. La canto, si quieren. Ah, sí, pero antes de... Un poquito. Un poquito. Cachitín. Está muy bueno el video, está hermoso también, así que estoy muy contento. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿De qué habla? ¿Tu recuerdo? ¿De un ex amor? ¿De un familiar? Sí, de un amor, sí. Ok. Sí, 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 como de dos personas que se ven ahí, que se cruzan, la flashea bastante y viste, por ahí cuando conectás con alguien y después cada uno hace la suya. Sí. Pero te quedás repensando a la persona y en un momento es como el estribillo dice como cuando le mandé un mensaje y le dije ¿cuándo nos vemos de nuevo? Qué sé yo. Y después queda el final que se llama Tu Recuerdo porque el final del estribillo dice tengo tatuado en mí tu recuerdo. Eso es igual, es verdad porque yo tengo un tatuaje, pero otra cosa. Y bueno, mezclé ahí unas historias y salió esa canción. Hermosa. Muy bien, una canción. Toma agua. Toma, Pavo. Toma, toma tranquilo. ¿Podemos indagar en el tatuaje? Sí, sí, es de público conocimiento igual. Yo sabía algo del tatuaje. ¿Ah, sí? ¿Vos sabías? Bueno, con Mar, ¿lo podemos decir? Lo podemos decir. Yo hice una canción buenísima que no va a salir aún, pero el video. Está Mar. Está Mar. Yo te iba a preguntar. ¿Sabes que lo iba a preguntar? Yo sabía, yo sabía, yo sabía si. Es un temazo que pronto va a salir. Yo puedo decir, ¿te puedo prender fuego al aire? No prenderte fuego al aire, sino yo también quiero hacer un videoclip de Fran Rizalón. Me encanta. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? ¿Listo? ¿Al productor acá? Te anotamos, ¿eh? Sí, estoy en la lista. Me anoto en la lista. Lo único que es carísima, Manu, ¿eh? Sabelo. Yo soy el representante. Pero soy muy de familia todo. Acá estamos todos en familia. Es familia. Es familia. Estamos, queda todo en familia. Digo, porque me pone un poco celosa, ¿viste? Rehacemos, ¿eh? Estoy. Hagamos. Ahora, el año que viene. Ay, amiga, te pintás los labios. Te pinto los labios y estoy para salir a la cancha. Y bebotea. Y bebotea. Pero actuamos, ¿eh? Actuamos. Hacemos algo piola. Me copa. Con Mar estuvo hermoso. Hicimos también ahí como parejita. Nos quedamos de risa. Ah, parejita. Sí, bailando. Pero boludo te dicen a vos, ¿no? ¿Vas a escribir los videos? No, pero salió muy bien aparte. Salió buenísimo. Y era tu primero. Yo estaba muy nerviosa. ¿Ah, nerviosa? Era el primero. Y él me ayudó mucho, la verdad. Sí. Sí, salió. O sea, creo que si ves el video decís, son novios. Sí, boluda. Y de eso se trata la actuación, amor. Claro, bueno, pero... Bueno, pero no nos conocíamos. Era la primera vez que nos veíamos. No. ¿Y qué dijo Turnitos? No, pero no pasa nada. No, ya sé. Pero bueno, la gente que no entiende... Es ficción. La gente que no entiende puede tomárselo de otra forma, es más difícil. Claro. Turnitos, ¿qué opinó sobre el videoclip? No, no lo veo todavía en Wall. No, y dijo que no lo va a ver tampoco. Ah, bien. Está bien. No, mirá. Turnitos, ¿dónde está? Turnitos, mirá el video. Es re family friendly. Está la mejor. No, ¿quién lo va a mirar? No creo. Está todo bien, chicos. Esa actuación. Sí, está todo bien. Esa actuación. Es como cuando nos chapamos en una serie o nos chapamos en una película. No pasa nada. Esa actuación, esa actuación. De hecho, ni hubo beso, nada. No. Bueno, pero si hubiera beso, si hubiese beso... Tampoco, no pasa nada. Y no, es laburo. Se me fue el muchacho acá de mi compañero que tenemos que hacer el abandono. ¿Voy yo? ¿Eh? Bueno. ¿Yo dentro yo? ¿Eh? Bueno, ¿sabés quién te cumple el sueño de verdad y en dónde? Superbiel en Mercado Libre, porque pagando con tus tarjetas Superbiel de crédito tenés 12 cuotas sin interés en todo el sitio de Arroba Mercado Libre. Todos los juegues. Además, podés disfrutar de un montón de beneficios que pensaron para vos. Conocer esto y mucho más en superbiel.com.ar. No, no, maneja los tiempos de ti. No, es tremendo. ¿Me vas a chocar la mano, tarado? No, ¿qué querés que haga? No, no me la ve. No, mentira. ¡No! Mentira. Estoy para 12 cuotas. ¡Precita! Con esto de clima, campeón de la KD. Tipo, hasta las rodillas. ¿Viste esos camperones de cuando estás afuera? Yo quiero comprarme uno de esos. Fran, si te van a elegir un lugar ahora para irte. Con 12 cuotas. ¿El lugar del mundo? Sí, país, ciudad. Ahora. Ya. Me iría a Grecia. ¡Uy! Como Mike Pistiner. ¿Qué les parece, Grecia? Me gusta, no conozco y me gusta. Yo lo conozco diciendo que es un lugar que es muy lindo. Sí, hay que ir. Hay que ir a Grecia. Sí. Ahí iría. ¿Ustedes dónde irían? Yo entraría a un local de tecnología. No, bueno. Un, bueno. ¿A comprar? La Play. Me llevaría de todo. Ok. Uy, la Play 5. O sea, ¿a verás un voto? Así que me digan, tenés un minuto para entrar y tirar todo. 12 cuotas de cualquier cosa. Un minuto para ganar. ¿Qué te lleva la Play 5? Sí, me llevo un par de cositas. El compu, cosas para sonido, audio, buen audio. Camaritas. Igual para en un minuto no. Se hace una familia, pero se elige mal la ropa. O sea que, cinco minutos. Un cinco minutos. Sí, cinco está bien. Cinco minutos me meto en un local de ropa y lo hago miércoles. ¿Ropa? No, no, no. No te entra la ropa en la casa. No importa. Nunca es suficiente. Y eso que tifio a tu casa. O sea, pero ya sé que tenés demasiado. Uy, yo en un almacén, esos que traen importadas, cosas importaditas. Uy. Uy. Almacén. Almacén onda, tés importados y esas cosas. Café de Colombia. Tengo uno a la vuelta. De casa. De cosas importadas. Muy bueno. Me gusta. Muy bueno, muy bueno. ¿Vos caché? Yo estoy para, ando necesitando como una torre de audio. Uy. Uy, está entrado con el audio. No una torre porque los vecinos me van a putear, pero sí unos buenos parlantes. Me gustaría un buen home theater que no tengo. Es buena esa. Esa quiero yo. Un buen audio para ver pelis. Y después, de gasto grande que necesitas 12 cuotas. Primero me encanta comprar las volu compras en 12 cuotas que son mil. Mil por mes cada uno. Te compras mil cosas, no pasa nada. Pero estoy para una cava de vinos. Yo tengo una cavita de vinos chiquita. De la que desenchufan, ¿no? Sí, sí, sí. Esa. ¿Cuántos vinos? Oh, qué lindo. La estuve buscando y... Creo que 12. 12 vinos, una banda. Yo tengo en casa también. Es como una... Chiquitita. Sí. Pasa que, mirá, no lo compré para que la gente no vea que tengo una cava ahí y vaya a buscar. El otro día le digo, Juauta, traete uno de las cavas que están a la vista, ¿no? Va, abre las puertitas y me saca un enemigo de ahí adentro. ¡No! Este está bien, viene y me lo pone así en la mesa. El dolobu, le dicen. No, juega a Patice, te duerme. Está bien. Le abriste la puertita y... Entonces, por eso no tengo la cava eléctrica. Imagínate. Yo creo que la tendrías que tener. Sí, ya está. Ya perdí. El que busca encuentra. Les quiero decir a todos que para cumplir sus deseos es mucho más fácil de lo que ustedes están pensando y ahora con Superbiel, los jueves tienen 12 cuotas sin interés por Mercado Libre. Chendo. Fuerte el aplauso. ¿Y hoy qué día es? Gracias, Superbiel. ¡Huey! ¡Te amamos! Una tele para mamita la tengo que comprar. Después acá. Se operó la cadera, una tele tiene la 32 pulgada cuando yo tenía 18 años. No, pero... Te podrías comprar una tele. Las tetotas, mamá. No, tienes. Se operó la... La goma a los 60... La mato. ¿A quién te querés que la haga, mamita? No, dejála jugar. Dejála jugar, pobrecito. No, papá del cielo te va a partir un rayo, mamita. No, dejála que disfrute. No, la viudita de Perón, le decimos chupita rica. Pobrecita, dejála jugar. Está con Martita rica. Dios. Le corta las alas. Che, yo estoy para que cantes, eh. Sí, obvio. Estoy para que cantes, full que cantes. A todo esto recordamos que va a estar el 30 de octubre en Iseto. Las entradas son por Paths Line. Miércoles que viene, ya. Ya. Miércoles que viene. ¿Qué hora? 20 horas. 20 horas. Está bien porque no juega el miércoles. Juega el martes. Muy bien. Después de teatro. Estoy organizándome. ¿A qué hora terminás? Termino a las 20, pero salgo un ratito antes. Ah, llegué. Sí, ¿para qué? Para tu clase de teatro que hoy no llegamos, pero te golpean. Sí, arrancamos melodrama y empezamos con los cachetazos. La capa, la culada. Con coso. Cachetadas. Cachetadas. Agarra el brazo, te soltás. Chicos, la ira que te genera eso es una cosa. Es una técnica. Sí, sí, sí. ¿Qué técnica? Vino con la cara toda marca. Los cachetazos. Los cachetazos. Yo lo enseñé el año pasado, pero está muy bueno el melodrama. Te genera algo de una ira acá en el pecho que te agarra el brazo, te tenés que soltar, separan firme la energía en el medio, ¡pah! Y el otro responde ¡pah! Está buenísimo. Está buenísimo. Banco, ¿eh? Bueno, siento que salís bastante... Salís re cargada. Suelta. ¿Me gusta cargada? Sí, salís cargada. ¿Dónde estás, Federico? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Vení por acá. ¡Voy por acaso! Pero bueno, nada, está bueno. Ayer arrancaba a los golpes y terminaste con el piripipi, ¿no? No, para ningún piripipi nada. No, 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 no. ¿Hay algo o no hay algo? Miren. ¿De qué? Ah, ¿de Franry? Sí. ¿Hay algo? ¿Hay algo? Los anillos, por lo menos, los tengo. Es buenísimo. A ver, a ver. ¿Podemos hacer y todo? ¿Podemos tratar de poner todos así? Los anillos los tengo. A ver, cachetón. Hay que mezclarlos de ahí. ¡Ay! De la mesa que más me parezco soy yo. Sí, pero porque... Porque tenés barba. Muy bien, ¿eh? Están muy bien. Están muy bien. Vos porque estás de blanco y tenés... Te falta la musculosa del cachete del otro día. La musculoki, sí. ¿Viste con musculoki? Sí. Y mucho verano, mucho verano. Sí, está bien. Igual las dos blancas que tengo las bardié. ¿Por qué? Y viste cuando la base no recupera, no sale mancha. No, quédame, la amarillita. Ahí tenés que soltar. Tengo que otra vez... Son descartables. Tres veces. No, le pones el polvito blanco. ¿Cómo se llama? No, la falopa no la voy a poner. ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Cuaco! No, le tiré tergente. ¡Esa no! ¡Esa no! Fuaco, ¿dónde está Patice? Sal, sal, ¿no? Bicarbonato. Ese, bicarbonato de sodio. Bicarbonato de sodio. Bicarbonato de sodio y le pones vinagre. Y acheto. A la remera. No. Si le queda una mancha así te la voy a traer. No. Se lava y se pone más blanco en el agujerito del... Ah, ¿confirmado eso? Chequeado. Ah, saca todos los olores. No directamente en la prenda. No. Ah, ok. Yo vi a Belu Lucius, ¿es? Ah, muy buena haciendo esas cosas. ¿Es Belu Lucius o la hermana? No, es Emily. Emily Lucius. Que tiene todos esos hacks de limpieza. La podemos llamar un día. Que nos venga a contar el bicarbonato de sodio. Ah, ¿estuviste ahí? No, pero yo me llamo bien con las dos. ¿Jugaste? ¿Jugaste con las dos? Mirá que el otro es gigante. A Javi lo adoro. Ella también está en pareja. ¿Jugó Hat-Trick? Ah, te vale que lo adore porque te matas. Sí, sí. Así te hace. Mirá, córrete. ¡Pum! Es el capo total. Y terminás como yo en el video que dice que voy a subir esta tarde. ¿Vamos a cantar un poquito? Vamos a cantar un poquito. ¿Qué vamos a cantar? Che, parate. Mandé un audio, boludo, al grupo de fútbol. Ay, lo escuché, boludo. ¿Y qué? ¿Respondiste? Yo no lo leí. ¿Vos sos un peloto? No, me gusta mucho que cachete sale clase de canto y manda un audio que no sabe lo que son. El otro día me mandó uno a las nueve y media de la mañana. Le digo, mucho menos, amigo. Mucho grito. Pero ese día iba a grabar. Se va, se va. Ese día iba a grabar en vivo. Peor. Acá les mandé cuando salí. ¿Y cuál fue la respuesta? Porque mi pedido fue, che, ¿tenés a alguien que te abra el show? Porque si no, estoy lanzando mi carga de solista. Me mando de telonero, me dice. Le digo, vamos. No, no. Ah, dijiste, vamos. ¿Dijiste, vamos? Mirá que no se ha llenado, eh. Ya hay una telonera, pero para el próximo te tengo en cuenta. ¿Quién es? No, pará. Para el próximo. Una amiga que canta hermosa. No, 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 no. Pero, boludo. ¿Pero no puedo estar antes de la telonera? Bueno, dale. ¿A qué hora abren la telonera? ¿Qué sonido estaba? ¿Eh, productor? 20, a las 19. Estoy para cantar de la pastilla al abuelo. No, un par de Memphis, las que quedan bien. Boludo, hoy estuve con mi tía y me dijo, le dije. Es mi target, es mi target. Le dice, lo amo a cachete. Decirle que el tema de Memphis le queda hermoso, que cante increíble. Me dice. La última lágrima. Mandarle un beso a mi tía Claudia, a mi tía Baby, decirle. Baby. Baby. Tía Baby, decirle. Tía Baby, te quiero. Gracias por el cantando 2020. Sé que me votaste. Estás acá conmigo. Voy a abrir el show de Fran, así que venite temprano. A ver cómo está la bebé. No me falles, eh. No me falles. ¿Cómo está la tía ahora? No, estoy un poco desafinado hoy, pero de acá al miércoles tomo tecito, dejo el mate y estoy bárbaro. Vamos. Te quiero, tía Baby. Hermosa. Hermosa. A ver. Mientralo del telonero acá. Pará. No, arrancó. No saben lo que me acaba de llegar acá, eh. Dos, tres, va. Ella. Vamos. Es la flor más bella. Vagando por las estrellas. Brilla más que el sol. Es baja esta canción, eh. Baila. Y se dibuja la luna. Cuando se pierde en la bruma. Estás bien con esta, eh. Parece flotar. Entra muy bien. Sí, 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 está bien, está bien, está bien. Ella es de la tierra. Tengo miedo ahora. De mujeres divinas. Muy bien, muy bien, muy bien. Ella es argentina. Y como Manu no hay. No, mi amor. ¿Qué pasó con el chaquito? Mientras tanto, se prepara. Che, amigo, entraste muy bien. Frank Rizar, 30 de octubre, en Isento Club. Entra por Pass Line. Telonero, principal. Caché le cierra. No. Vamos a acompañarlo ahí, o lo vamos a dejar solito. Ay, sí, vamos. Ah, por favor, chiquis. Me llevo el contrato, eh. Te llevo el contrato. Muy bien, lo hicimos. Vamos. ¿Vamos todos para allá? Un rato al sillón y volvemos, ¿o no? Para acá. Estoy echando pichín. Ah, bueno. Yo me quedo hasta el lado. Recuerden que vamos a estar sorteando lugares hoy. Más allá de la planilla que dijo Pepo y demás para el primero de noviembre en Otro Mundo, voy a tirar a dedo dos lugares. No me importa nada. Ah, bueno, hace lo que quieras. Y bueno, después lo bajás vos y no es posible. Pero yo voy a tirar a dedo a la gente del chat que esté comentando con el hashtag Circuito en Otro Mundo. Así que empiecen a escribir por ahí. Primero de noviembre. Y después, obviamente, hay que sumarse a lo que dijo Pepo. Está bien, no pasa nada. ¿Qué es la planilla? ¿Ves vos querés hablar? Comentar cómo tiene que hacer la gente. Porque yo hoy me pongo loquito y voy a hacer lo que quiera. Va a ser muy estricto, digamos, la gente elegida. Ah, ok. Así que eso hay que armarlo con tiempo. Muy bien. Pero como no hay tiempo, decía Tic Tac en Casi Ángeles, hoy voy a sortear a dos personas. Si después no cumplen los requisitos, es otra cuestión. Suerte, gracias. Y ahora sí, vamos con el señor Fran Rizaro. Acá estamos. Quiero llorar y me destroza que pienses así. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. Más de mil cosas mejores tendrás. Pero cariño, sincero, jamás. Y vete olvidando de esto que dejas y que cambiarás. Por la aventura que tú ya verás. Será tu cárcel y nunca saldrás. Dice, quiero llorar. Y me destroza que pienses así. Y más que ahora me quedé sin ti. Me duele ver lo que vas a sufrir. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. Más de mil cosas mejores tendrás. Pero cariño, sincero, jamás. Vete olvidando de esto que dejas y que cambiarás. Por la aventura que tú ya verás. Será tu cárcel y nunca saldrás. ¡Bravo! ¿Qué es el quilombo que hago si yo voy a cantar así? ¡Dame un quilombo, va! ¿Vos qué decís? A toda la vida ponerla, hijo. ¿Vos qué decís? ¿Vos decís que si cantás como Fran Riga nada más? ¿La dulzura? Decís que si cantás como Fran Riga. Pero mirá cómo baila el hijo de puta. Y me viene a... Si yo bailara como vos, boludo. Cambiemos de última, cambiemos de... ¿Sabes cómo te cambian los poderes? Olvidate. Yo cambio, ¿eh? Cambiemos poderes. Esto no son poderes, gente. Hay que practicar y hay que dedicarle hora, ¿no? Horas, horas y horas. ¿Qué está pagando en todos? A ver. ¿Tengo Fogonera? Me gustan las canciones Fogoneras. Nunca quise tanto a nadie como vos. Por eso es que empiezo a dudar. Si seremos hermanos que nos separaron. Ni nosotros sin saberlo nos volvimos a juntar. Tu sangre es roja, la mía también. Pero no me equivoco, algo tendremos que ver. Somos indios latinos con guitarra eléctrica. Y comunicados a través de internet. Para odiar hay que creer. Para destruir hay que hacer. Y estoy orgulloso de quererte romper la cabeza contra la pared. Y por todas esas cosas que tenemos en común. Hace tiempo ya marchaste de acá. Te cansaste de mí. Yo me cansé de vos. Pero cuando nos miramos sabemos que no es verdad. Porque tanto te quise y tanto te quiero. Siempre una marca tuya llevará en mi corazón. Disculpa si te parece raro. Pero comparto la opinión que escuché en una canción. Deipi. Si la amas déjala ser. Si la quieres déjala volar. Nunca fui tu patrón y no quisiera cambiarte. Y no quiero que pierdas tu personalidad. Para odiar hay que creer. Para destruir hay que hacer. Y estoy orgulloso de quererte romper la cabeza contra la pared. Si lo sembras lo recoges. Y si esperas vas a entender. Cuando las cosas salen como no las espero. La vida me hace más guerrero. Si lo sembras lo recoges. Y pagamos hoy la cabeza. Cuando las cosas salen como no las espero. La vida me hace más guerrero. 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 Todo el tiempo. Lo amo. Sí, pero no, no. ¿Cómo se llama? Son todos iguales. Es así con todos. Che, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Marley. Marley, te amo. Che, esta por ahí que se van a Niceto la cantamos en Niceto. Oco. A ver, esta es tuya. No, no. Ah. La de recién. Ah, bien. Me gusta, me gusta. No, no. Estoy avisando que por ahí la cantamos en Niceto Nunca Quise. Por favor. Ojo, eh. Que la rompes toda, eh. ¿Te bancás una perfo? Sí. ¿Te bancás una perfo? La dudó, la dudó. Pero baila. No, tiene que ser freestyle para él. Él quiere hacer el freestyle de un tema, dice. Uy, sería hermoso. ¿Cómo es eso? Bailo. Freestyle. ¿Pero en vivo? Claro. Sí, sí. Mientras tocamos. Para mí que él canta a bola y vos le haces un freestyle ahí y te mide a ver si está para el show o no. Hace el casting a vivo. Claro. Estoy durísimo, amigo. No, amigo, no está duro, no mientas. Aparte tiene que poner, bueno, lo probamos. ¿Probamos un poquito? ¿Para qué estilo? ¿Qué estilo? Porque las elecciones son ahí más chilonas. Acá está el productor también, tiene que probar. ¿Pasa que la alfombra te complica? Mirá. La alfombra me complica. Pero sacala. Hacemos la canción nueva que sale hoy a las 9. Sí. Una partecita, un pedacito. Bien, me gusta. Y le mandás ahí. ¿Y vos la...? ¿Puedes ser medio sad? No. Ay, no. O sea, sí, un poco. Reboleada. Todas mis acciones son medio sad, boludo, pero... Mira que la producción en un segundo desapareció. Es cancioncita. Uy, ¿qué pasó? No, bueno. Hay un solete de Marley, ¿no? Ya arrancó, ya arrancó, ya arrancó. Perdón, perdón. Sí, obvio. Esto es freestyle. Que bien que está de rodillas. Creo que esa noche se sabía todo. No hubo qué decirlo, yo lo vi en sus ojos. Mire, para su lado no importaba el resto. Ella estaba tranquila, yo un poquito puesto. Y después de un par de tragos se hacía tarde, los dos nos escapamos, hicimos un desastre. Mi amor, no me sentía así hace mucho tiempo, pero desde ese día no volvimos a vernos. Y si hay algo que le quiero decir, le mandé un mensaje. Le mandé un mensaje, le dije cómo estás, qué pasa si nos vemos de nuevo. Estoy para buscarte, no hablemos por acá, tengo tatuado en mí tu recuerdo. Le mandé un mensaje, le dije cómo estás, qué pasa si nos vemos de nuevo. Estoy para buscarte, no hablemos por acá, tengo tatuado en mí tu recuerdo. Tu recuerdo, tu recuerdo, tu recuerdo. Tu recuerdo, tu recuerdo, tu recuerdo. Tengo tatuado en mí tu recuerdo. ¡No! ¡Me fallo! ¡Me vuelvo loco, lo resentí, boludo! Para contrataciones, arroba cachetesierra, el es mío también, ¿eh? Esto es todo mío. Todos los recursos que salgan de acá. ¡No, no, no, no! ¡Eh, cambiemos de poderes, boludo! Yo quiero cambiar el poder, boludo. Yo quiero cambiar el poder, boludo. Tremendo, amigo, lo resentí. Es extraordinario los dos, chicos. Muy bueno, amigo. Excelente. Ese es el poder del freestyle. Freestyle, bueno, hoy... Se murió el güey. Se murió el güey. Bueno, gracias a todos. Amigo, pará, yo... O sea, yo no puedo creer los movimientos de rodilla que tienen. No, no, sí. En una se paró, hizo como... ¿No se puso así, amigo? Tenés que llamar a la grúa. Sí, sí. ¿Llamá al Same? ¿Llamá? No, no, no. O sea, te dejo la rodilla acá. Pasamos la RT, ¿eh? Eh, los cruzados, los dejas acá, los cruzados. No, pero después está todo operado. Claro, vos ya lo operado. No, tengo bien, ¿eh? Pero... No, lleva ahí. No. No, 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 no. Extraordinario los dos. Muy bueno, amigo. Me gustaría mucho bailar como bailás vos, te lo quiero decir. Te puedo dar unas clases. Y me gustaría. Tiró la de tu mirada en un momento. No, no. A tu recuerdo, tatuado. ¿Qué? No, no, me voló la cabeza. ¿Estamos tatuados? Estamos ahí. Yo tengo un par. Ah, ¿un par? Yo tengo uno solo. Tengo un par de recuerdos. Está bien, igual. Yo soy pro eso. ¿Vos también? Vamos. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Uy, pero que era como una canción. Dame más gasolina. No, no, no. No, no, no. Pero no, ningún recuerdo. Pero no, ningún recuerdo. ¿Vos? Yo tengo recuerdos, pero no de, o sea... No de gente. No, no. No sé, Lola, mi sobrina. Su sobrina, no. Está, amigo. La chaya de la cuchilla de mi viejo, no. No, no. Un recuerdo a cambiar del mundo. Nosotros somos... Todos los tatuajes, ens. Somos familia. ¿Vos sos de Pisces? No me diga que sos pisciano, porque... Ah, bueno, más o menos. Pisces. Vamos, chicos. Tres pelotudos. Tres pelotudos. Tres pelotudos amorosos. Está bien, igual. El amor está lindo. Y el amor es lo más lindo que hay. Pero es lo más lindo que hay. Último tema y nos despedimos. ¿Uno más? ¿Qué hora estamos? Justo 29. Sí, dale, uno más. Podemos cortar ahora, pero ya que lo tenemos... Hacemos. Recuerden, 30 de... ¿Quedan entradas? De octubre, quedan entradas todavía para el seto. Está todo en Passline. En Passline. O en la link de mi biografía. Sí. Ahí. Así que nos vemos ahí, que vamos a ir todos. ¿Qué cantamos? ¿Qué podemos cantar? Estaba para algo... Está bien arriba, porque... Los cafres. Los cafres. ¿Qué pide Catalina? ¿Ya? ¿Esto fue spoiler? ¿Spoiler? No, hija, vuelve. ¿Esto fue un spoiler? ¡Alert, spoiler! Dos secas menos, mi amor. Sí, bueno, dijo un poquito porque todavía no sabía el tema. No, y además cantó la mitad del tema, que espoilé. Te cantó casi... Yo lo veía a Mati y Gales diciendo, menos, 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 Fran, ya está, está. Lo que pasa es que estaba tan involucrado con el baile que... Siguió, Fran. A ver. Ahí es cuando todos lo miran a él. ¿No lo miran a qué? No es muy claro el cielo y está cerca este desierto. No hay amor en el diario de hoy. Y si perdiste la pasión en un remate de dolor, a destiempo, va a ser el corazón. Y si el amor se cae, todo alrededor se cae. Y si el amor se cae, todo alrededor se cae. Y... ¿Cómo sigue? Siento un cambio adentro que se aproxima. Dale, dale. Pero entiendo al que camina. Abril la gano a Inaiko. Dame una letra. Tengo bronca, tengo risa. No canto, no creo en el cuento. Dale, boludo. Estribillo, 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 estribillo. Dice. Y si el amor se cae, todo alrededor se cae. Dale. ¡Vamos! De nuevo. Y si el amor se cae, todo alrededor se cae. Cantá, cantá, cantá. Dice muy descendido. Y si el amor se cae, todo alrededor se cae. Se cae. Una más. Y si el amor se cae, todo alrededor se cae. Se cae como tu mami. ¡Bravo! ¡No! ¡No! Esto fue el circuito cerrado. Improvisado, improvisado. Aguante, Franri. Nos vemos mañana. Gracias, gracias por invitar. Pónganse mal. Y cuídense bien. ¡Nos vemos, Niceto! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!